honorable Raúl Arias Marzoach, y los jueces y juezas del distrito que nos acompañan. Agradecemos al decano, doctor Julio Fontanet, y a la Facultad de Derecho de la Interamericana por ser los anfitriones de este evento. Y quiero dar un agradecimiento especial a los síndicos y amigos de la Fundación Tribunal Supremo, así como a nuestros colaboradores de esta actividad. Gracias a ellos podemos continuar celebrando este tipo de actividad. Y agradecemos a todos ustedes que se hayan dado cita aquí presencialmente, pero también a la audiencia virtual que está conectada a través de las plataformas Zoom, Facebook y YouTube, y que también nos está escuchando y va a escuchar el conversatorio. La Fundación celebra este conversatorio en la segunda conferencia anual honorable Miriam Naveira Merli, la cual se estableció por la Fundación y por la Facultad de Derecho de la Interamericana, honrando a la primera jueza presidenta de nuestro más alto tribunal y profesora de esta facultad. El conversatorio es parte de un esfuerzo, junto con nuestros colaboradores, de resaltar la importancia de la conducta cívica en momentos críticos para Puerto Rico y para el mundo. Como expresó la jueza presidenta hace poco en la ceremonia de naturalización en el Día de la Ciudadanía Americana, y la cito, estamos viviendo momentos en que la retórica y el tono que rodea el discurso público pudiera generar miedo, incertidumbre y falta de fe en nuestras instituciones. Cierro la cita. Este conversatorio es muy importante en estos momentos, pero no es la primera vez que la Fundación enfoca el tema de civismo, y de hecho nuestra primera conferencia anual, en honor de Miriam Naveira Merlis, se tituló El Tribunal Supremo, la Democracia y la Cultura Cívica en Puerto Rico. Allí se enfatizó la importancia de las decisiones judiciales en el sistema democrático, incluyendo su impacto en la economía. Y durante la pandemia, celebramos la actividad que titulamos Decisiones Consensuadas, un extraordinario diálogo entre los jueces y juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico y estudiantes de la Escuela Juan Domingo en Guaynabo, que nos ahorran con su presencia hoy, sobre la toma de decisiones en una mesa redonda, fomentando discusión sosegada, respeto por la agilidad de los demás. Haber oído a esos jóvenes en esa actividad, explicar cómo dirimen sus diferencias, emocionó a todos los que los oímos, y nos dio ánimo y fe en que el civismo no solo es necesario, sino posible en Puerto Rico. Y en cierto modo se han alineado las estrellas, porque hoy tenemos iniciativas como las del proyecto Rotario Propaz, la campaña Baja a la Violencia, de la Asociación de Agencias de Publicidad de Puerto Rico y varias entidades del gobierno, así como los programas de EDUCO, del Poder Judicial y del Tribunal Federal en el área de civismo, sobre los que oiremos hoy. Agradecemos muy especialmente a nuestros extraordinarios y muy ocupados panelistas por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí con nosotros en el día de hoy. Aparte de, ¿verdad?, presentar a la jueza presidenta y al juez presidente por orden de protocolo, reconozco también, y gracias a la doctora Ana María Blanco, García Blanco, directora del Instituto Nueva Escuela, al doctor Fernando Cabanilla, director del Centro de Cáncer del Hospital Auxilio Mutuo, y a Carlos Delgado, nuestro aclamado pelotero de las Grandes Ligas y fundador de Extra Base. Y claro está a nuestro moderador, tecano Julio Fontanet, con quien los dejo, no sin antes ofrecerle esta, creo yo, pertinente cita, del libro A Republic, If You Can Keep It, del juez Neil Gorshok, del juez asociado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, con mi traducción al español. Cito. Hemos perdido el arte de hablar el uno con el otro. La agresividad, vulgaridad y virulencia de algunos de los ataques a la judicatura y su independencia y neutralidad, sugieren que debemos restaurar el civismo en el discurso público. Cuando dejamos de respetarnos uno al otro, cuando denigramos y convertimos en maliciosos los motivos de aquellos con los que estamos en desacuerdo, perdemos la habilidad de comunicarnos, incluso hasta de argumentar uno con el otro con civismo y respeto. una situación de hechos que ha sido discutida en el pasado, pero que ahora, creo, se ha convertido en una crisis. Cierro la cita y le dejo el conversatorio al señor Lecano. Gracias, Néstor. Buenas tardes a todos, todas y todes. Es un placer tenerlos acá en la Facultad de Derecho, a los que estén presencialmente o a los que estén a distancia. Un saludo muy especial a los jóvenes que nos acompañan en esta tarde, que espero que en un futuro sean parte de la Abogacía puertorriqueña, así que hay una invitación a formar ustedes en esta dirección. Bienvenidos también a este conversatorio sobre un tema tan importante como es el civismo. Un tema tan indispensable para las luchas, los retos que nos enfrentamos todos los puertorriqueños y puertorriqueñas cotidianamente. Para discutir este tema, hemos desarrollado un programa muy interesante, muy variado. Vamos a comenzar con unas presentaciones de cada uno de los ponentes, de aproximadamente de cinco a ocho minutos. De ahí pasamos a una parte, a la segunda parte, que creo que es una muy interesante, que va a ser un conversatorio donde se le va a plantear por parte del moderador unas preguntas a los panelistas. Ellos podrán reaccionar, suplementar las contestaciones, pero un tono de mayor informalidad. De ahí pasamos a la tercera parte, que es donde unos estudiantes ya han sido identificados con unas preguntas las cuales ellos directamente, ellos y ellas, van a ser a los ponentes. Y terminamos entonces con la participación de la audiencia, si el tiempo lo permite, y unas reflexiones finales muy puntuales de los panelistas en relación a los temas y dinámica que sucedió durante el día de esta tarde. Debo decir, para comenzar, que para mí es un honor moderar este panel de personas a las cuales yo respeto y distingo, algunos desde hace más poco tiempo, otros desde hace mucho tiempo. Estamos ante la presencia de destacados puertorriqueños y puertorriqueñas que se han distinguido en varias áreas. Todos ellos son profesionales de primer orden, desde los diamantes de béisbol hasta la judicatura, hasta la medicina, hasta la educación. Pero eso no ha terminado ahí. Ellos han entendido que aunque han sido exitosos en el tema profesional, pero exitosos sobremanera, es importante que ellos reconocieron que había que hacer algo más, que había que servir al país, que no meramente era destacarse como lo han hecho en sus profesiones, sino que tienen que hacer cosas afirmativas, cosas dirigidas, aunque sea un pequeño grano, a mejorar el país que nos encontramos. Y yo creo que ese es el hilo conductor de estos cinco ponentes. Y debo reconocer a Néstor por su capacidad, su entusiasmo para poderlos ubicar en un mismo escenario, a la misma vez, con sus agendas tan comprometidas no es fácil. Pero, Néstor, lo lograste, te felicito. Dicho esto, comencemos con nuestra primera ponente en el día de hoy. Juramentó como jueza presidenta en el 2016. Previo a ello, se desempeñó en varios puestos en el servicio público, particularmente en la oficina del procurador general, siendo nombrada jueza asociada del Tribunal Supremo en el 2014. Es madre de dos gemelos. Como jueza presidenta, ha desarrollado un agresivo plan dirigido a la transparencia, modernización y eficiencia en los tribunales. Entre todos los reconocimientos que ha recibido, hay uno que yo quisiera destacar, que es la medalla de honor Ruth Bader Ginsburg, otorgada por la Asociación Mundial de Juristas. Esa medalla, no albergo duda, tiene mucho que ver con todos los esquemas y barreras que la jueza presidenta ha roto durante toda su vida, y que ha permitido que muchas personas de diversidad puedan tener una vida digna. Con ustedes, la honorable, o esa presidenta, honorable Maite Oronos Rodríguez. Muy buenas tardes. No sé si el micrófono está prendido. ¿Me escuchan? Quizás me han... bueno, me paro acá. Ponente suena como muy formal. Buenas tardes a todos y todas, y sumamente agradecida de esta invitación. Antes de ir a la presentación, a la breve presentación, que nos han dicho que tenemos de cinco a ocho minutos, les comparto que la realidad es que en los últimos días, pensando en esta actividad, me ha dado un poco de trabajo ubicarme en qué queremos discutir hoy, más allá de civismo. Usualmente cuando vamos a las distintas escuelas o vamos a distintos pueblos a hablar de cualquier tema en la judicatura, uno sabe quién es la audiencia y cuál es el fin de esa actividad. Hoy es una audiencia muy variada. Tenemos síndicos, tenemos profesores, tenemos jueces y juezas, tenemos estudiantes, y esta semana lo que un poco me venía a la mente era cuál entonces es el fin, más allá de discutir qué es civismo. Y quizás podemos comenzar con tener por lo menos una definición o qué yo pienso por civismo. Para entonces hablar de cuál es la importancia, y entonces cuál es nuestro rol, tanto el nuestro, de los cinco panelistas que hemos hecho con este tema, y quizás cuál es el fin, no solamente de la actividad, sino también de ustedes como audiencia. Civismo, que viene de la palabra latín civis, que implica, o lo que habla es de ser ciudadanos, lo vislumbro como esa relación que tenemos nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, en una sociedad o en un colectivo. ¿Cómo nos relacionamos los unos con los otros? Mucho más allá de meramente, le he preguntado a algunas personas, ¿qué tú piensas que es civismo? Bueno, pues es ser cortés con alguien, en un ser respetuoso, pues sin duda sí, pero creo que es muchísimo más allá. Y la importancia, esto es personal mío, si vivimos en una sociedad organizada democráticamente, donde nosotros como ciudadanos cedemos ciertos derechos para que haya entonces un gobierno que nos dirija o dirija las relaciones interpersonales, no podemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas un poco desligarnos de eso. Si es que, habiendo sido y siendo nosotros los que componemos la sociedad y quienes un poco debemos dirigir la gobernanza, eso conlleva no solamente los derechos que tenemos frente al Estado, sino también nuestras responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas de una sociedad o de un colectivo. Y más adelante les hablo de qué entiendo entonces nuestro rol hoy participando aquí. No tengo el apuntador. Gracias. Y quizás alguien se pregunta si los tribunales realmente lo que hacen es resuelven controversias entre las partes. ¿Cómo llegamos a esto? Nosotros hablamos, nuestro programa de civismo y lo defino un poco más allá. Nosotros desde hace muchísimos años tenemos una oficina que se llama, le decimos EDUCO, Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad. Para mí es neurálgica en el Poder Judicial porque vislumbro el Poder Judicial no solamente como una institución, como uno de los tres poderes donde se resuelven los casos y las controversias, sino muchísimo más allá. Y creo que tenemos una obligación moral y ética de contribuir a que la sociedad sea más respetuosa, que hablemos y conversemos y llevemos estos consensos. Si nuestro rol es de acceso y de servicio, ¿cuánto podemos en realidad servir si la mitad de la población no sabe lo que hacemos, no sabe lo que hace el gobierno, no sabe distinguir entre el rol del ejecutivo y legislativo, no sabe realmente procurar ni siquiera a dónde acudir a reclamar sus derechos, si es que incluso lo saben. Así que parte de lo que hemos hecho con la Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad es, como un eje temático específico dentro de nuestro Plan Quinquenal 2020-2025, ese acceso a la comunidad de empoderar, empoderar a las comunidades como un mecanismo para empoderar y elevar la participación ciudadana en la gobernanza. ¿Perdonen? Así que tenemos aquí, en un Estado social y democrático, el derecho como existe en Puerto Rico, la educación no solo es un derecho social, sino también tiene un marcado carácter político, y hablo de político en el sentido de político en términos de gobernanza. ¿Qué añoramos y cuál es la importancia, la importancia básica que tiene la educación cívica está en el conocimiento que debemos tener de Puerto Rico y de su historia? ¿Y qué nos hace un pueblo y sobre qué cimientos trazamos ese futuro? Parte de lo que le enseñamos a los estudiantes o a los adultos, a veces son estudiantes de educación primaria, a veces de secundaria, incluso adultos, ¿qué les enseñamos? Que sin conocimiento las personas ignoran sus derechos y sin derechos no hay democracia, y que la falta de conocimiento del país repercute en la falta de civismo. Ahorita les mencionaba que en muchas ocasiones hablamos de civismo y realmente no sabemos un poco ni siquiera cómo definirla. Y creo que la gran tarea y el reto es buscar que los estudiantes y las personas en general comprendan y asuman la importancia de la educación en civismo. Solamente así podremos retomar los valores que la humanidad ha consagrado como producto de su historia. Y aquí tienen algunos ejemplos, el respeto y aprecio por la dignidad humana, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, la honestidad, que todos son pilares sobre lo que se ha edificado, el acuerdo sociopolítico que les mencionaba anteriormente, y los valores esenciales de una democracia robusta. Ya les adelanté que con este tema en mente y con esta función en mente redactamos en el 2019 lo que sería el Plan Quinquenal 2020-2025, MAPA, Hacía una justicia de vanguardia, con un eje específico, o sea, un tema particular que teníamos que trabajar todos como parte de nuestra política pública de educación y relaciones con la comunidad. Y a través de este eje se busca minimizar las barreras que impiden el acceso real a la justicia, promover el desarrollo de una comunidad empoderada y participativa que conozca, comprenda y use efectivamente el sistema de tribunales para solucionar sus situaciones legales y hacer valer todos sus derechos. Tenemos claro que conocer nuestros derechos y deberes es crucial para promover una sana convivencia. Esa educación ciudadana y la enseñanza sobre los valores cívicos debe comenzar obviamente por la educación o la niñez temprana. Sin embargo, la participación obviamente de los adultos juega un rol indispensable en ese proceso de guiar a los niños y a las niñas en esa educación, en esos derechos, cómo hacerlos valer. Y yo creo que nos toca también a nosotros un poco enseñarles a discernir entre lo que ocurre muchísimo últimamente esa desinformación constante que están recibiendo nuestros niños, nuestros jóvenes y toda la sociedad que realmente lo que hace es coartar el desarrollo pleno como ciudadanos y ciudadanas. Creo que vamos a tener más tiempo a abundar en las iniciativas particulares que hacemos en la oficina de educación de EDUCO. Meramente le muestro algunos de los productos o materiales que hemos desarrollado al interior del Poder Judicial y que son los que llevamos usualmente tanto a escuelas públicas como privadas y en los proyectos que tenemos con los maestros que dan y hablan de civismo en el sistema público y privado de Puerto Rico y que todos están accesibles en el portal de las ramas judiciales. Esto es bien breve porque sé que el conversatorio es más adelante. Así que gracias y paso el batón al próximo o próxima persona. Nuestro próximo panelista FUGE en la actualidad como Chief Justice para la Corte de Distrito Federal en el Distrito de Puerto Rico. Comenzó su destacada carrera profesional como oficial jurídico del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Posteriormente ingresó a dos de los principales bufetes en la isla. Debo también decir que ha sido profesora adjunta de esta facultad y que esperamos que regrese pronto de vuelta cuando su calendario lo permita. En el 2019 fue nombrado como juez para el Distrito Federal de Puerto Rico por el presidente de los Estados Unidos y desde 2021 FUGE como Chief Justice de dicho tribunal. Debo culminar diciendo que a pesar de todo lo anterior de esas extraordinarias cualificaciones profesionales debo decir que es una de las personas más accesibles y sencillas que he conocido en mi vida. Como ustedes el honorable juez Raúl Arias Marzoach. Bueno, pues buenas tardes y me uno al saludo protocolar. Antes de hablar sobre el programa de educación cívica que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico está desarrollando, quiero compartir dos definiciones de civismo porque creo que es importante tener un marco de referencia común aunque sea para fines de esta actividad, después cada cual llegará a su propia definición. Y unas ideas que provienen de un libro de civismo que leí recientemente. Yo era abogado, los abogados nos gustan las advertencias, el que yo menciono en este libro no es un endoso comercial del mismo. Así que con esa advertencia pasemos a la definición de civismo. La primera proviene del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y ese diccionario define el civismo de la siguiente forma. Comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública. Me parece que esta definición es demasiado escueta, demasiado apretada. ¿Por qué? Porque no identifica de dónde provienen esas normas de convivencia. La segunda definición de civismo proviene del diccionario de Oxford y es la siguiente. Comportamiento de la persona que cumple con su deber de ciudadano, respeta las leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. Esta definición me parece superior porque reconoce que hay unos deberes u obligaciones de todo ciudadano que van más allá del mero respeto o observancia de la ley. En otras palabras, tenemos por ser ciudadanos unas obligaciones que quizás son obligaciones morales, no necesariamente son obligaciones legalmente exigibles, pero que debemos cumplir con ellas para mejorar nuestro entorno inmediato y más allá de eso, pues la sociedad en la que nos desempeñamos. Y precisamente el libro este que leí recientemente que se titula The Bill of Obligations del doctor Richard Haas es que todos los ciudadanos tenemos una serie de obligaciones que no necesariamente son legalmente exigibles, pero facilitan la convivencia. Y el libro, pues se llama precisamente The Bill of Obligations porque estamos acostumbrados a hablar de un Bill of Rights en la Judicatura Federal de una carta de derechos de la Constitución de Estados Unidos, las primeras diez enmiendas, y en la Constitución de Puerto Rico pues también hay una carta de derechos. Y eso pues es común en el discurso legal, es común en el discurso público que hablemos de los derechos de la ciudadanía, pero rara vez hablamos de las obligaciones de la ciudadanía más allá de respetar las leyes. Y precisamente el doctor Haas lo que nos plantea, y esta es una persona que ha tenido una carrera sirviendo administraciones de ambos partidos de mayoría en Estados Unidos en el ámbito de política exterior, pero ahora pues se está enfocando en temas de política doméstica, que una sociedad democrática viable requiere que el público sea consciente de que tiene unas obligaciones que van a facilitar la convivencia, porque el respeto por los derechos individuales es fundamental, los tribunales estamos para hacer valer esos derechos fundamentales de los ciudadanos y dirimir controversias, pero eso no es suficiente para tener una democracia viable, hace falta que hayan otras vías de entendimiento, o sea, que hayan otros caminos donde la gente pueda lograr compromisos, puntos de acuerdo entre posiciones encontradas y una voluntad, crear una voluntad de coexistir y trabajar con quienes piensan distinto de nosotros. Y en ese sentido, pues copiándose del modelo de la constitución federal que habla de una carta de derechos que es las primeras diez enmiendas, el doctor Haas habla de diez obligaciones del ciudadano, estén tranquilos, solamente voy a mencionar tres en aras de la brevedad y porque me parece que entroncan bien con el programa de educación cívica que el tribunal está desarrollando en estos momentos. La primera obligación de un ciudadano es estar informado, be informed. O sea, para participar responsablemente en la sociedad, uno debe tener un conocimiento básico de cómo funciona su sistema de gobierno, cuáles son los retos que enfrenta el país, cuáles son las alternativas que tiene el país para resolver esos retos y cuáles son los pros y los cons, los beneficios o las desventajas de esas alternativas. Una ciudadanía informada es una ciudadanía menos susceptible de manipulación y en el tiempo en que vivimos es un reto grande porque el gran desarrollo tecnológico que vivimos quiere decir que estamos inmersos en un océano de información electrónica. Los algoritmos de los teléfonos lo que hacen si uno no es consciente es reforzarle las tendencias que usted pueda tener en términos de enfoque de un tema X o Y. Si la máquina detecta que usted tiene una tendencia le va a seguir supliendo información de esa tendencia. Así que se requiere que la ciudadanía sea consciente de que tiene que exponerse a otros puntos de vista y también hay que capacitar a la ciudadanía para ser lectores críticos, saber distinguir entre lo que es un dato y lo que es una mera opinión porque no es lo mismo y hay que poder leer críticamente. Y estar informado sobre estos temas que le mencioné sobre la vida pública es vital si vamos a ejercer nuestro derecho fundamental de votar. La segunda obligación es participar, be involved. La primera forma de participación es precisamente ejercer el derecho al voto pero no se limita a eso. Precisamente aquí tenemos panelistas de distintos quehaceres de la sociedad que han optado por estar envueltos y contribuir al bien común de diversas formas. Bueno, pues en el caso y entonces eso me lleva a que hay otras formas de participación como lo son envolverse en campañas en beneficio de causas sociales o campañas políticas y volviendo a la diversidad de panelistas que hay aquí pues tenemos a una educadora que comenzó porque lo que empieza grande empieza monstruoso empezó con algo chiquito. Empezó con una escuela en Juan Domingo y de ahí con tesón y tenacidad eso se convirtió en un instituto que sirve decenas de escuelas en Puerto Rico implantando un modelo que primero se probó en pequeña en una escuela en el barrio Juan Domingo y tenemos un deportista que pues tuvo una carrera distinguida y durante esa carrera y posteriormente ha seguido con un compromiso con la comunidad. O sea que no es solamente la política partidista o no solamente son campañas que otras personas pueden haber desarrollado quizás uno puede tener una idea que comienza pequeña y se vuelve en algo grande. La tercera y que entronca muy bien con el programa que está desarrollando el tribunal en este momento es ser civil o cortés o en una palabra de Domingo en español tener urbanidad. La civilidad o cortesía es tratar a otros como uno quisiera ser tratado con respeto con cortesía y esta obligación es fundamental para poder dialogar sobre posiciones encontradas y buscar compromisos donde sea posible. El hecho de que dos personas tengan convicciones firmes encontradas no quiere decir que sean enemigos y no quiere decir que si bien no puedan llegar a un consenso en un tema particular no puedan llegar a un consenso y cooperar en otros temas. Hay que hay que rechazar la idea de que quien piensa distinto que uno es un enemigo o que es intrínsecamente este malvado o malvada. eso hay que rechazarlo. Y tercero bueno y esa tercera obligación me lleva a precisamente la iniciativa de educación que está de educación sobre civismo que está llevando a cabo el tribunal federal en tiempos recientes la iniciativa se llama Civil Discourse and Difficult Decisions y no puedo hablar de esta actividad sin darle las gracias a la magistrado Giselle López-Soler que es el motor de la actividad aquí en el Distrito de Puerto Rico. Así que gracias este magistrado López-Soler y es de justicia que le menciono. Bueno pues ¿qué es este programa? Este programa es una iniciativa de la Judicatura Federal a nivel nacional que está dirigido a estudiantes de escuela intermedia y superior y tiene los siguientes objetivos y verán por qué se atan a estas obligaciones del ciudadano? Primero fortalecer las herramientas de los estudiantes para dialogar y tomar decisiones de forma civil o cortés concientizarles de los riesgos legales serios que pueden encontrar en situaciones de la vida cotidiana que se enfrenta a nuestra juventud y exponer a los estudiantes al funcionamiento del tribunal y contrastar esa función del tribunal en la vida real con la representación que se puede hacer de los tribunales en los medios de comunicación social que muchas veces pues es histriónica exagerada no necesariamente muy certera y para lograr estos objetivos los estudiantes participan en una orientación sobre los papeles de los abogados contamos con abogados de la práctica civil y criminal que se reúnen con los estudiantes y les explican lo que hacen los demás funcionarios del tribunal también lo hacen y esos abogados hacen un taller sobre comunicación civil o cortés con los estudiantes los estudiantes toman una prueba de avalúo sobre estos riesgos que pueden enfrentar en su vida común que ellos no se sospechan que pueden ser tan serios y por último participan en un juicio simulado o mock trial que está tomado de una opinión del tribunal supremo en los Estados Unidos que precisamente pues envuelve algún tema de interés a la juventud hay dos casos el que hemos usado normalmente tiene que ver con las redes sociales y la comunicación no civil en las redes sociales por último también pues toman una completan una hoja de avalúo que les permite reflexionar sobre que aprendieron y medir cumplimiento con los objetivos de programa esta iniciativa y otras iniciativas de educación cívica cumplen con esta función de concientizar a los estudiantes sobre las obligaciones cívicas que ha mencionado les informa sobre el funcionamiento de una rama de gobierno y les capacita de forma cortés les capacita para discutir de forma cortés posiciones encontradas gracias por su atención la tercera la tercera panelista es una educadora puertorriqueña pionera de la educación pública Montessori en la isla y directora ejecutiva del instituto para la nueva escuela cuenta con doctora de educación de la universidad de Harvard y siempre ha creído y ha sostenido que la educación es clave para el cambio social rescató la escuela Juan Ponce León incorporándola al sistema Montessori y convirtiéndola en modelo de educación pública en Puerto Rico y lo que nos criamos en la periferia de ese barrio como el juez Arias y yo podemos dar fe del cambio que significó para esa zona marginada económicamente en su desarrollo y mejoramiento ha sido profesor en varias instituciones académicas en Puerto Rico y en los Estados Unidos ha publicado múltiples artículos en sus temas de especialidad en el 2022 recibió en los Estados Unidos el premio Denny Shapiro por innovación en la educación como ustedes la doctora Ana María García Blanco Buenas tardes y gracias por la invitación es un honor estar aquí con ustedes y con este panel que aprecio mucho el día que mi padre me dejó en la universidad me dio un mandato no me dijo janguea pásala bien me dijo estudia prepárate bien y cuando regreses a Puerto Rico tienes que hacer el lugar allá donde vivas un mejor lugar 15 años más tarde frente al portón de la escuela Juan Ponce de León que abríamos luego de un cierre de tres años luego de haber perdido 40% de nuestros estudiantes luego de haber perdido a manos del narco a más de 10 jóvenes de la comunidad uno de los padres se acercó a donde mí y me dijo Leo Tapia entonces era padre ahora es bisabuelo de la escuela Juan Ponce de León me miró a los ojos y también me dio un mandato me dijo ahora que tú vas a dirigir la escuela tienes que hacer una escuela que sea totalmente opuesta a la escuela que dejó que nuestras hijas y nuestros hijos se fueran a la calle una escuela donde se preparen bien donde sean felices donde nadie los hiera ambos papá y Leo me estaban hablando de civismo en este breve instante que tenemos ustedes y yo hoy la mejor forma que tengo para compartir la educación del civismo es llevándolos conmigo a cuatro escuelas cuatro estampas les voy a invitar que pasen conmigo por ellas la primera estampa estamos a una casa del niño en Vieques es un ambiente preparado para niñas y niños de tres a seis años quiero que sigan conmigo a Pedro Pedro tiene tres años y medio pasea por el ambiente sin interrumpir a nadie se detiene busca una alfombra busca un espacio libre en el piso y la coloca luego camina al área que llamamos el área de trabajo sensorial en donde ve unas varas rojas que la traen las va cogiendo y una a una las va colocando en la alfombra las toca las estudia y luego las coloca en orden de tamaño cuando termina parece que está satisfecho y procede a devolverlas a la naquel donde estaban en el mismo orden que estaban porque luego vendrá otra estudiante u otro estudiante y tendrá que encontrarlas en orden regresa recoge la alfombra y camina hacia el área de la merienda y de camino se detiene está su maestra sentada en el piso con Pilar otra de las estudiantes de la casa del niño la maestra está presentando el alfabeto móvil Pedro se queda observando no interrumpe se queda mirando como quien descubre el misterio de las letras antes de cumplir los seis años Pedro habrá descubierto los conceptos de tamaño suma cantidad multiplicación división habrá aprendido a leer y escribir habrá descubierto los continentes y sus variadas culturas habrá descubierto las plantas los astros y mucho más de la misma manera que Pedro absorbe el conocimiento a través de estos materiales maravillosos absorbe la cultura de la sana convivencia y la paz a través de actos concretos de gracia y cortesía de orden de respeto al otro de respeto a la otra al ambiente y de trabajo con sentido vámonos a Juan Domingo taller 2 que sirve a estudiantes de 9 a 12 años entramos al salón y encontramos una asamblea comunitaria sentados y sentadas en un círculo para verse las caras una de las estudiantes dirige la asamblea y hoy conversan sobre el viaje del campo del año dialogan un rato sobre los pros y los contras de varias alternativas y hablan de sus conexiones con el currículo y con sus intereses académicos se ventilan diferencias con mucho respeto y el grupo decide a dónde va dónde se quedarán por dos o tres días cuál será el presupuesto cómo van a levantar los fondos para que nadie se quede fuera de la actividad proceden entonces a formar comités de trabajo algunos estudiantes presentarán su idea a la dirección de la escuela otros lo presentarán a sus familias otros lo presentarán a otros estudiantes uno de ellos levanta la mano y hace propone sugiere que para levantar fondos hagan un pulguero un pulguero con sus juguetes y con su ropa no los que sobran sino los que están en buenas condiciones y explica tenemos que levantar muchos fondos para que ninguna de nosotras ninguno de nosotros se quede fuera de la actividad la maestra observa al final de la reunión ellos evalúan su reunión evalúan cómo se condujeron durante dicha asamblea y sugieren formas más altas y mejores de proceder la próxima vez aunque hubo diferencias cierran fila como dicen ellos y ellas con la decisión tomada y se van a trabajar estamos en la parguera Lajas Puerto Rico llego a la parguera temprano antes de las 7 de la mañana ya había un grupo de estudiantes de octavo a once trece a quince años de edad y me invitan a ser parte de una reunión que estaban llevando a cabo en el gazebo estaban hablando de una propuesta ellos querían hacer un salón sin paredes establecen la intención la reflexión se recogen luego pasan y presentan la propuesta han diseñado un salón que no tiene paredes y explican cito un salón del cual no nos saquen cuando tiembre la tierra cuando haya huracanes cuando vuelva la pandemia no queremos volver más nunca a tomar clases desde casa para muchos de nosotros esto no fue bueno el grupo está frente a tres posibilidades trabajan un rato hasta que llegan a un consenso Angie una de las estudiantes de once se voluntariza para hacer el dibujo que recoge el consenso y decide que deben buscar ayuda de los arquitectos de Puerto Rico así que llaman a la escuela de arquitectura de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y dos meses más tarde tienen un taller allá en el barrio con el taller comunitario de la UPR al finalizar el trabajo de las maquetas con los estudiantes de la UPR María Laura estudiante de once los invita a evaluar la sesión de trabajo y ella concluye este salón que vamos a construir es para que nos sirva de ambiente no solamente para nosotros y nosotras estoy citando a María Laura sino para nuestras hermanas y nuestros hermanos chiquitos pequeños para que ellos no pasen lo que nosotros pasamos para que nunca cierre la escuela estamos en Tua Baja hay tres escuelas soñando la escuela del pueblo de Tua Baja se reúnen las tres escuelas del pueblo a soñar se sientan en un círculo gigante se establece la agenda y la intención del día se establece la pregunta ¿qué escuela queremos para nuestras hijas y para nuestros hijos? ¿qué escuela necesita Tua Baja en el 2023? se organizan en mesas redondas conversan y luego presentan en plenario sus ideas se establece la metodología de la mesa redonda se reúnen directoras directores familias líderes comunitarios miembros y estudiantes la mesa se rige por un código de honor y sana convivencia y se establecen los principios las reglas del juego todos y todas somos iguales tenemos la misma dignidad todas y todas participamos de la toma de decisiones y somos responsables del consenso nadie interrumpe a nadie nadie habla mal de nadie de frente o cuando no estamos de frente la mesa se rige por una sola pregunta que los unifica cuál es la mejor escuela para nuestras niñas y para nuestros niños la mesa redonda lo que llamamos la gobernanza compartida la democracia que implica son el primer currículo de la escuela son el punto de partida que establece una cultura donde el civismo es posible la escuela en sí misma es un acto de civismo es un ejercicio que se construye a través de la protección del derecho a una buena escuela que tienen todas y todas nuestras niñas niños nuestros jóvenes de Puerto Rico el civismo florece en una escuela en donde se respeta profundamente la niñez su naturaleza se respeta su forma de ser su forma de aprender se le trata bien nos tratamos bien se le acompaña en la construcción de su propia persona la escuela pública Montessori crea un espacio estamos trabajando para crear un espacio en nuestra comunidad donde se practica esa nueva sociedad a la cual aspiramos a la cual estamos aspirando en donde volvamos a ser seres humanos y podamos trabajar juntos para el bien común muchas gracias el próximo panelista un destacado doctor en medicina y profesor universitario ha sido figura clave en temas de salud pública en el país particularmente durante el tema de la pandemia y ha estado también inmerso en la discusión más general a través de sus columnas en los periódicos en Puerto Rico vivió muchos años fuera de Puerto Rico mientras trabajaba en el centro de cáncer de la universidad de Texas además de médico ha sido investigador científico y ha publicado más de 350 publicaciones en temas de su especialidad ha estado activo en múltiples reclamos de la sociedad civil en el país ha recibido también múltiples premios y reconocimientos por su labor profesional y cívica pero quiero destacar el entregado por la fundación puertorriqueña de las humanidades al seleccionarlo el humanista del año en el 2020 como ustedes el doctor Fernando Cabanillas Escalona gracias Julio me encantaría haber estudiado en la escuela Montessori yo tiendo a ser un poco diferente ya van a ver que lo que voy a hablar hoy va a ser también un poco diferente yo no voy a hablarles tanto de civismo como de incivismo que es la falta de civismo y mi respuesta a la falta de civismo de ciertas personas así que voy a ser bien breve voy a mostrar tres ejemplos en mi práctica clínica todos reales no estoy inventando nada aquí voy a empezar con la primera diapositiva la próxima a mí me gusta hablar en concreto quizás por eso que soy oncólogo en vez de filósofo y para mí el civismo lo que significa es el comportamiento responsable y respetuoso hacia los demás como han dicho otras personas la convivencia social es importante y para ilustrar mejor esto pues les traje tres casos de mi práctica clínica desde el punto de vista de un oncólogo y en cada uno de ellos les voy a resumir mi frustración con los resultados de lo que yo pienso fue el comportamiento cívico mío en respuesta a un comportamiento incívico y quizás más adelante al final ustedes me puedan ilustrar o sugerir de qué forma yo debía haber reaccionado a estos tres personajes que les voy a hablar porque la realidad es que no funcionó lo que yo hice y estoy frustrado como van a ver primero es y todos son del centro de cáncer de auxilio mutuo mujer de 51 años con cáncer viene para me informa que vio un naturópata que le cobró 7000 dólares por venderle unas medicinas que eran totalmente ineficaces además de eso le cobró 815 dólares con 87 centavos por el Ibu y 500 dólares por shipping charges para enviarle las medicinas a la casa eso pues ustedes quizás no lo sepan pero yo mi esposa que está aquí y mi prima Sonia Cabanilla que está sentado al lado de ella sabe que yo tiendo a reaccionar de una forma no digamos violenta pero me dan ganas a veces de coger a esa persona por el cuello y decirle tres cosas porque para mí eso es una no solamente una falta de respeto de respeto una canallada y no tiene que ver con que sea naturópata les voy a hablar de un médico de una doctora también que hizo algo parecido doctor en medicina endocrinóloga no voy a decir el nombre obviamente los naturópatas que prescriben medicinas en Puerto Rico aunque sean medicinas ineficaces abundan pero no es ilegal lo que hacen ¿por qué? porque la naturopatía es legal en Puerto Rico y los disparates que cometen algunos de ellos frecuentemente también son legales no quiere decir que todo lo que hacen es ilegal ni que todo lo que hacen es disparate pero de vez en cuando uno ve bastantes casos así que cometen disparate como dije no solamente no tienen exclusividad en esto los naturópatas hay médicos que están haciendo lo mismo quizás está peor pues yo pensé que la mejor forma de bregar con esta persona que es un estafador era pillarlo con el fraude de cobrar ibu algo parecido a lo que hicieron con Al Capón que nunca lo acusaron de matar a nadie sino que lo cogieron porque no pagaba el income tax pues lo que yo hice fue que le escribí un email al director de Hacienda del departamento de Hacienda explicándole el caso y pidiéndole que se me podía averiguar si esta persona había pagado el ibu todavía estoy esperando con el contesto después de dos y meses obviamente yo pienso que me comporté de una forma cívica no fui y le metí una bofeta al individuo no le falté el respeto pero obviamente no funcionó lo que hice próximo caso mujer de 40 años presenta con un tumor en el seno izquierdo un otro naturópata de nuevo le explicó que el tumor ese que tenía ahí en el seno era resultado de la acumulación de productos tóxicos de su menstruación y yo no sé cuál es la conexión entre la menstruación y el seno cómo van a parar esos desperdicios entre comillas pero eso fue lo que le dijo yo nunca había visto en mi vida esto una teoría nueva muy creativo hay que darle crédito por eso muy imaginativo pues le vendió una poción que él mismo prepara y el tumor pues siguió creciendo y ya cuando llegué cuando llegó a verme esta señora ya tenía dos terceras partes del seno que estaban invadidos por el tumor obviamente pues lo próximo que hicimos fue una biopsia que dio positiva para cáncer de mama triple negativo que es el tumor de mama el cáncer de mama más agresivo de todos el triple negativo entonces pues lo próximo fue darle quimioterapia para tratar de reducir el tamaño de ese tumor y luego poder operarla afortunadamente la paciente respondió excelente el tumor desapareció por completo luego se le hizo una mastectomía total y entonces mi próximo paso fue una vez ya la había tratado se había operado le dije mire yo recomiendo que usted hable con un abogado para demandar pero ella rehusó a hacerlo pues si hay un asterisk con demandar ustedes pensarán pero si fue también porque van a demandar pues se podía desde el punto de vista mío se podía haber demandado a esa persona porque si hubiese venido más temprano quizás no hubiese necesitado una mastectomía total sino una mastectomía parcial obviamente mucho menos problemática que una mastectomía total así que yo creo que había había lugar para una demanda y si por si no lo saben a los naturópatas les esfuerzan igual que a los médicos a tener un seguro de impericia médica por 100 mil dólares que pudo yo creo que ella pudo haber ganado ese caso pero ella pues dijo que no que no iba a hacer eso que aparentemente había una amistad de un pariente de ella que lo conocía el individuo así que decidió pues no demandar es una cosa bien curiosa que yo encuentro que los médicos demandan mucho la naturópatas yo nunca he visto una demanda contra un naturópata quizás ustedes que son abogados pues a lo mejor la han visto pero yo todavía no he visto una yo no sé si es que la gente le da vergüenza después ir a demandar sabiendo que metieron la pata y que hicieron un tratamiento que no fue eficaz pero afortunadamente la paciente se curó de cáncer pero yo no he logrado curarme de la frustración todavía estoy bregando con eso entonces el tercer caso la esposa de un artista gráfico muy conocido obviamente no voy a decir el nombre tampoco el paciente tuvo cáncer y él me llamó porque necesitaba vender unos cuadros para poder pagar los gastos médicos el cáncer que ella tenía había sido ya tratado había sido operado y estoy seguro que estaba curada pero ella empezó el tratamiento con una doctora con una endocrinóloga como les dije ahorita no es una naturópata así que no tenemos monopolio los naturópatas sobre estas barbaridades le cobró 8 mil dólares o le sigue cobrando 8 mil dólares mensuales por unas vitaminas y unos suplementos que le estaba dando por vena pues el individuo este es un artista muy conocido excelente y sus ingresos le alcanzaban para cubrir todas sus necesidades básicas pero no para pagar casi 100 mil dólares anuales por vitaminas que probablemente le costaban 15 dólares a la doctora esta entonces yo le expliqué que no me parecía legítimo ni eficaz el tratamiento que le estaban dando a su esposa y la contestación fue que la esposa no quiere cuestionar a la doctora ella tiene mucha confianza en esa doctora me ofrecía discutir el caso con la doctora pero rehusó darme el nombre le compré tres cuadros de los cuales no me arrepiento porque son unos cuadros muy hermosos son excelentes cuadros es lo único positivo que salió de todo esto así que con eso pues cierro y más adelante si acaso ustedes tienen alguna idea de cómo yo debía haber bregado de una forma diferente pues me lo dicen porque la verdad es que se lo agradecería muchas gracias aplausos 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 nuestro último panelista en esta primera fase del 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 conversatorio es una persona conocida por su gesta humanitarias y como un promotor de la paz quizás muchos de ustedes lo conocen por haber tenido una carrera envidiable en el béisbol profesional ostentando entre otras marcas el puertorriqueño con más honrones en grandes ligas de su carrera profesional demostró su solidaridad de una manera muy creativa y quizás polémica para algunos a los niños y civiles iraquíes que fueron víctimas de bombardeos indiscriminados durante un conflicto vehículo fundó su propia organización no lucrativa llamada extra bases para asistir a la juventud puertorriqueña ha recibido múltiples distinciones tanto por su talento deportivo como por su altruismo entre los que quiero destacar dos el premio Roberto Clemente otorgado por el mayor lee por emular la nobleza y entrega del astro boricua Roberto Clemente y el premio Alberto Chomber otorgado por el colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico aquellas personas comprometidas con la equidad racial en mi lista y en la lista de todos ustedes no tengo duda de que Carlos Delgado Hernández es un Hall of Famer bienvenido Carlos buenas tardes a todos yo venía como que de Vieques a la Palguera en el viaje de Ana María y con los casos médicos y me pareció curioso pero quisiera luego comentarle eso a ver para dar mi opinión estoy contento de estar aquí porque cuando Néstor me llama para decirme estamos organizando este conversatorio de civismo me pareció curioso porque por un momento tuve como que un flashback de cuando uno era pequeño y oía lo que eran las damas cívicas con su pamela y tomándose su té y eso versus lo que yo reconozco del civismo que todas las características están ahí buen ser humano seguir las leyes empatía solidaridad entonces yo me estoy preparando y le pregunto a Néstor Néstor ¿y quiénes son los demás panelistas? y tenemos un dream team de cuarto bate aquí y yo me sigo preparando y sigo buscando y yo digo pero yo no puedo ir al anfiteatro de la escuela de derechos y decir que civismo es solo portarse bien entonces yo digo ¿cómo yo presento esto? porque si yo lo que entiendo por civismo dentro de todo yo tiendo a buscar la manera más precisa de entender las cosas no sé si es por mi background en el deporte donde uno tiene un problema complejo y lo trata de hacer lo más simple posible así que no me voy a enfocar tanto en el qué porque yo creo que está bastante descrito y cada cual tiene su propia interpretación así que me voy a enfocar un poquito más en el cómo y voy a empezar con una historia que es verdad sí, sí es verdad yo tengo dos niños adolescentes tengo otra historia ahorita pero la primera hace como 14 años mi hijo Carlos Antonio nosotros siempre le decíamos Carlos Antonio puérdate bien Carlos Antonio puérdate bien Carlos Antonio puérdate bien y un día Carlos Antonio viene y dice mamá papá ¿qué quiere decir puérdate bien? yo miro a mi esposa Betsaida y le digo Betsy cómo nosotros contestamos eso y yo pienso que una de las cosas que debemos llevarnos de aquí hoy es cómo nosotros podemos contestar eso cómo nosotros podemos darle herramienta a la sociedad y nosotros mismos aprender para nosotros ser mejores ciudadanos y dejar un mejor país del que teníamos ¿verdad? le dijimos a Carlos Antonio pues mira Carlos Antonio portarse bien es hacer las cosas que te dicen mamá y papá cuando te dicen no te trepes en la mesa pues no te trepes en la mesa cuando es hora de comer pues vamos a comer y así sucesivamente estamos en proceso todavía 14 años más tarde y luego tenemos otra de 14 años que todavía estamos en proceso porque vivimos en un mundo donde tenemos diferentes retos ¿verdad? cuando nosotros nos criamos pues mami no daba tantas explicaciones papi mucho menos así que ahora siempre está esta negociación el acceso a la información el acceso a las redes sociales que tienen los jóvenes y todo el mundo ¿verdad? y todo el mundo tiene esta teoría ¿verdad? todo el mundo quiere independencia todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana todos somos yo voy a ser influencer pero yo siempre digo algo el respeto la disciplina la empatía y la solidaridad no pasa de moda independientemente en el año que vivimos la tecnología que tenemos ah que nos ajustamos como va la cosa definitivamente pero hay unos valores primordiales que deben haber en nuestra sociedad que no son negociables ¿verdad? y eso es importante es importante para mí y uno mira a personas que han tenido éxito uno ha compartido con personas que han tenido éxito y generalmente tienen unos denominadores en común en esos valores ¿verdad? son trabajadores son respetuosos son resilientes y buscan la manera de siempre mejorar ¿verdad? y eso es lo que yo trato de inculcar trato de practicar yo trato de enseñárselo a mis hijos a veces no me va tan bien pero yo sigo tratando yo sigo tratando porque eso es parte del proceso en mi caso a mí me gustan los ejemplos ¿verdad? porque yo soy más gráfico lo entiendo mejor yo soy el tipo que voy a hacer una presentación y hago 18 bullets tú no vas a ver un párrafo o un papel que yo escribo y así yo entiendo las cosas por ejemplo por eso me encanta ver los ejemplos de Ana María tuve la oportunidad de pertenecer a la Junta y estar expuesto me hubiese encantado de estar en una escuela Montessori también porque para que el ADD se me controle y me dejen hacer lo que quiera y la alfombrita la pongo donde yo quiera sería hubiese sido espectacular pero como le digo en el deporte no sé si es que yo lo tengo el lado más fácil o la filantropía de los panelistas que estamos aquí vemos por ejemplo cuando el equipo nacional juega como el país se une vemos el clásico vemos los resultados como la criminalidad baja como nos juntamos con los vecinos a ver el juego vimos como Edwin Díaz se lastimó la rodilla y aún ganando el juego más importante del torneo la celebración pasó a un segundo plano y fuimos a cuidar al nuestro fuimos a curarlo fuimos a a cargarlo y esas son las cosas que uno dice wow esas son las cosas verdaderamente importantes y yo pienso que el reto para nosotros es entender cuáles son las cosas más importantes y darle enfoque a eso el honorable juez Arias Mars West dijo algo muy importante tenemos que estar informados preparados y educados ¿por qué? porque con eso nosotros podemos coger el civismo las herramientas que tenemos y llevarlo a exigir mejores condiciones ahorita hablamos de lo sencillo que puede parecer el significado de civismo pero se puede convertir en un problema muy complicado si no tenemos actuaciones y ejecuciones determinadas para mejorarlo hace falta mejor educación ¿verdad? cómo nosotros podemos exigir mejor educación cómo podemos ayudar a los padres que no tuvieran una educación puedan darle una mejor educación a sus hijos cómo preparar a la gente para que vaya menos gente al doctor Cabanilla cómo preparar para que hayan ciudadanos que vayan menos veces a los tribunales cómo seguir para que haya más escuelas Montessori públicas y haya más escuelas donde se brinda una educación de primera y ese es el reto ¿verdad? por eso es que yo digo no necesariamente es el qué y es el cómo en el área de nosotros del deporte yo pienso que quizás lo tenemos un poquito más fácil porque lo vemos como un juego es algo más ligero pero las reglas están ahí ¿verdad? nosotros no nos robamos la segunda base ganando por 10 carreras aunque para los puristas están un poco un poco molestos porque ahora todo el mundo quiere seguir anotando seguir anotando están pendientes las estadísticas ¿verdad? pero por ejemplo si damos un jorrón ganando por 10 o perdiendo por 10 no lo vamos a celebrar como si fuera un guaco jorrón en la novena entrada en la novena entrada y eso alguien se lo tuvo que enseñar ¿verdad? cuando yo jugaba a grandes ligas nosotros teníamos que viajar con chaqueta chaqueta corbata pantalón de salir ahora no ahora es maones rotos tichel no hay problema cada cual que se vista como quiera después que hagan las cosas bien y en algún momento hubo unos veteranos que dijeron te espero en el lobby mañana a las 10 vamos a comprarte dos trajes nuevos y vamos a almorzar y te van diciendo mira esto es así esto es así esto es así y llega el momento cuando tú tienes 10 12 años en grandes ligas tú puedes hacer esa llamada y decirle oye mañana a las 10 vístete al novato del equipo que nosotros vamos a ir a comprarte tu ropa y vamos a tener ese almuerzo donde hablamos de trabajo en equipo hablamos de la dedicación que hace falta para mantenerse en grandes ligas hablamos de las oportunidades que se presentan y cómo aprovecharlas y esas cosas no necesariamente se aprenden en la escuela pero tenemos unos guías unos mentores que nos miraron y eso es lo que hace falta personas que tengan esa mentoría para nosotros para el resto del pueblo nosotros somos un país bueno nosotros somos gente dada generosa miremos los huracanes miremos los terremotos miremos la pandemia que más cívico que una caravana de vehículos llevando agua y comida para el sur después de los terremotos hay algo más cívico que eso sin ninguna convocatoria gubernamental sin ninguna otra gente iglesia organizaciones sin fines de lucro eso es civismo y eso nos sale de corazón y nosotros lo hacemos bien a veces hay mucha frustración vemos fulanito casos de corrupción crímenes por allá criminales de apreda pero la inmensa mayoría de nosotros somos gente buena somos gente educada somos gente respetuosa y ese es el ejemplo a seguir nosotros tuvimos muy buenas experiencias dentro de lo malo cuando digo nosotros con extra base en nuestra agresión sin fines de lucro en el huracán María donde compartí con Ana María y con muchas otras personas hermosas y le voy a hacer una anécdota de gente y ejemplos de gente cívica que nos ayudaron nosotros tratamos de identificar al líder comunitario del sitio donde íbamos a ir antes de salir yo llegué a ir a Barranquita que era mucho más lejos de una comunidad donde yo estaba porque conocíamos el líder comunitario de allí ¿por qué? porque cuando el camión llegaba no solamente los más fuertes se llaman las primeras cajas de agua había una lista con los encamados había una lista con las personas en silla de ruedas había una lista con las personas más débiles que no podían llegar al camión para recibir su agua y su comida yo no creo que haya algo más cívico que eso y esos líderes comunitarios están en todas nuestras comunidades lo que hay es que buscar las herramientas para que esas personas se oigan su voz y para que se pueda dictar política pública que respalde esas necesidades y que haya una mejor gobernanza en nuestro país no me quiero extender mucho más sabemos que tenemos la pero en esencia ¿verdad? yo pienso que así mismo es portarse bien y me lo enseñó mi hijo y me lo sigue enseñando todos los días lo podemos elaborar mucho más que eso pero eso es lo que suena en mi cabeza y eso es lo que me hace ir por ese norte gracias hola hola sí bueno pues vamos a portarnos bien vamos a seguir con el programa que tenemos esta es la parte más interesante más dinámica de esta actividad conversatoria que vamos a tener nosotros voy a hacer unas preguntas para que los panelistas compartan su respuesta con la audiencia vamos a comenzar con la jueza presidenta quien tuvo la oportunidad de expresarnos previamente la importancia que que tiene el civismo para la rama judicial ¿podría en ese sentido compartir alguna de esas iniciativas que está implementando la rama judicial sobre este tema? sí y nuevamente voy a mencionar porque está en el que se movió Tatiana García Vélez que está al fondo que es la directora de la oficina de educación y relaciones con la comunidad a quien también agradezco por su apoyo en esta actividad ha sido neurálgica para que se diera como se dio le mencionaba que esa es la oficina que está encargada pues obviamente como dice el título de educar hacia afuera del tribunal o a desafiar al poder judicial y encaminar esas relaciones tan importantes con la comunidad y tienen distintas iniciativas con distintos temas en el tema específico de civismo la oficina que tiene artistas gráficos tiene asesores tiene abogados ha diseñado material educativo por ejemplo hay un libro que se llama que es precisamente de civismo que se les reparte y se lleva a las escuelas para dar charlas hay un dentro de ese programa educativo tenemos libros de deberes y responsabilidades o sea cuáles son tus deberes como ciudadano y también tus deberes cívicos como mencionaba el juez Arias no solamente lo que tú recibes sino lo que tienes que aportar para esta convivencia pacífica respetuosa tenemos hay un certamen literario que se ya hemos hecho dos ediciones este año el título era precisamente la constitución los derechos y deberes y es un un certamen que se hace a nivel de todo Puerto Rico y se divide por etapas desde sexto grado hasta nivel universitario se divide un poco elemental escuela superior y universidad se les dan obviamente pues un tema particular depende de la dificultad depende de la edad y lo que buscamos es precisamente que se empapen se empapen de la constitución se empapen de del rol cívico que cada uno y cada una debe tener y al final pues se se dan un certamen que se dan premios el año pasado si mal no recuerdo creo que participaron como cerca de 150 estudiantes a nivel isla y uno de los que a mi más me me llama la atención porque me parece que es una manera más amplia de un poco esparcir nuestra el fin de que eduquemos en la comunidad es uno que es un módulo educativo es un módulo educativo en civismo pero es un taller de todo un semestre con maestros y maestras de preescolar a tercer grado y es un poco lo que le dicen en inglés train the trainer así que le das herramientas a esos maestros y a esas maestras con el material educativo que se prepara en la oficina de educo un poco para que que tengan herramientas y mecanismos para enseñarle a sus estudiantes sobre civismo que implica así que esa es una de a mi me encanta porque me parece que el año pasado tenemos como cerca de 60 maestros y maestras el próximo curso es ahora de agosto a diciembre y obviamente ves el interés de los maestros y las maestras de educarse de que materiales podemos llevar a la comunidad a la comunidad me refiero en este momento a los estudiantes particulares pero como mencionábamos ahorita yo creo que tú la información es poder y si empoderamos a las comunidades un poco no solamente ayudas al entorno inmediato de esa comunidad sino un poco al colectivo de país yo no sé y yo creo que en parte me encanta un poco el formato que tenemos hoy ciertamente somos dos abogados con funciones de juez pero médico educadora deportista y yo creo que un poco más allá de qué hacemos nosotros y cómo estamos un poco proyectando este tema qué más podemos hacer todas las personas que estamos aquí o sea qué hace me parece que vi personas de la banca pues qué hace ese vicepresidente o gerente de un banco un poco para impulsar el civismo dentro de ese núcleo qué pueden hacer los estudiantes de Montessori que están me parece que en la escuela superior y sé que trabajan muchísimo el tema cómo impulsamos desde esa trinchera el tema del civismo y como decía Carlos esto es es tan sencillo como el buenos días buenas tardes y gracias respeto a escucharte involucrarnos en los temas comunitarios involucrarnos en los temas de país y parte de lo que me parece que es importante de lo que hacemos desde el Poder Judicial es dar conocimiento de cómo nos organizamos como sociedad qué qué compone el gobierno cuál es la responsabilidad de cada una de las entidades y cómo esos estudiantes se pueden involucrar en la toma de decisiones ahora no más adelante cuando se gradúen de universidad no cuando consigan su primer empleo cómo tú desde ahora siendo un estudiante de escuela superior universitario o aún más jóvenes cómo tú te involucras con con el día a día de lo que acaba siendo las normas las leyes y las guías que nos un poco nos rigen a todos y a todas y yo creo que no hay edad muy temprana para tener conciencia de la importancia y cómo involucrarnos y creo que parte de nuestra función como institución gubernamental como uno de los tres poderes y como una institución que da servicio es precisamente empoderar a nuestros ciudadanos para que sepan actuar responsablemente exigir responsablemente y aportar activamente gracias jueza vamos a la doctora garcía como educadora se puede enseñar el civismo o es algo innato en la persona y si se puede enseñar y se puede educar sobre el civismo a qué edad es la mejor edad o es un proceso educativo constante doctora yo tengo el privilegio de convivir con ciudadanas y ciudadanos que tienen desde un año de edad hasta 18 19 20 años la tendencia del ser humano es a la bondad es al bien lo que uno observa cuando el ambiente está preparado cuando es un ambiente tranquilo la tendencia del ser humano es al bien así que eso es una ventaja que entramos esas escenas en donde uno ve que describía Carlos ya a nivel de pueblo cuando uno los ve a nivel de ambiente a nivel de salón cuando alguien está en dolor cómo se conmueve la niñez para ayudar eso es una tendencia natural yo creo que lo que hacemos con la naturaleza entonces hay dos tipos de educación hay una educación que te lleva a la convivencia al civismo al portarse bien hay otra que te lleva a la guerra y yo creo que tenemos que pensar mucho como país qué tipo de escuela estamos fomentando desde chiquitos nos ponen a competir nos ponen a ver quién es el que sacó mejor nota tu mamá tu mamá te pregunta cómo saliste quién salió mal nuestro sistema educativo está diseñado para la competencia y nos ponen a competir y las pruebas y quién llega quién no llega y se va dividiendo hay otro tipo de pedagogía que lleva a la convivencia saludable al civismo al bien común así que yo creo que si se educa para una forma de vida o para otra y tú puedes construir ambientes que lleven a un tipo de convivencia o a un tipo de competencia que lleva a la guerra por eso es que estamos viendo los conflictos la pregunta de cuándo se enseña primero que pienso que el civismo no es algo a veces tratamos de meter la enseñanza de los valores que llevan al civismo como si fueran temas curriculares ustedes y yo paseamos por muchas escuelas por mucho tiempo ustedes y yo también lo pagamos se acuerdan cuando los valores cuentan y ponían valores por todas las paredes de las escuelas todavía están por ahí y uno llegaba a su sitio llegaba a su ambiente y era una guerra lo que había en la escuela o sea la enseñanza de los valores de ese portarse bien de ese sentimiento noble que yo creo que conecta con la naturaleza del niño o de la niña no es una materia no es un tema curricular es una vivencia yo creo que uno aprende los valores aprende el civismo viviéndolo practicándolo desde chiquititos como pudimos ver en las escenas de la escuela de vieje hasta la escuela superior o la escuela intermedia yo creo mucho que tú creas una cultura en la escuela tú creas una cultura en la escuela o en la comunidad o en tu colectividad y esa cultura se sostiene sobre sí y no de lo que Carlos está hablando con su hijo qué conductas son permitidas aquí qué conductas no son permitidas aquí herir a una persona no es permitido en nuestro ambiente y eso es parte de la cultura o sea es una cultura entonces tú te formas en esa cultura que permite unas conductas y otras no y verdad lo que uno aspira es que estemos trabajando hacia una cultura superior una cultura de sana convivencia conducente al respeto a la paz etcétera así que yo no creo que hay una edad uno se cría en esa cultura a los distintos momentos del desarrollo se conversa de una manera distinta sobre estos valores y sobre la convivencia es maravilloso ver y ahorita ustedes van a escuchar algunas de las jóvenes y jóvenes hacer preguntas la comunidad que ellos crean en su escuela intermedia y superior es muy distinta a la escuela que muchos de nosotros vivimos cuando llegábamos a la escuela intermedia y era el bullying institucionalizado era legal ser buller o sea era legal coger al chiquito y las pelas que nos dan cuando llegabas a séptimo te daban las piñas ¿te acuerdas las piñas? eso todavía ocurre lo que estamos tratando allá a ese nivel tú creas una comunidad que no solamente opera con unas reglas como las que vieron en los niños pequeños sino que hay una mesa redonda de conversación en donde las jóvenes y los jóvenes hablan de su conducta y cómo se afectan unos a los otros así que a través de las etapas del desarrollo tú vas a trabajar esta convivencia saludable de acuerdo a su etapa del desarrollo tú no vas a tener un niño de dos tres años tal vez conversando sobre estos temas pero los vas a vivir el ambiente que ustedes vieron a Pedro caminando no le permite a Pedro interrumpir le permite y lleva a Pedro a recoger su material porque después viene Carlos eso es un acto de una conducta superior a la que aspiramos cuando llegamos a la escuela intermedia y superior y por ahí están muchos de mis mejores amigas y amigos ya conversamos sobre eso después de una reunión los jóvenes dicen no nos condujimos muy bien hoy porque cada vez que tú hablabas Carlos yo te interrumpía la próxima vez me voy a portar mejor si se conversa la conducta pero yo creo que el civismo no tiene edad se trabaja se vive a través de la vida en las distintas etapas del desarrollo y es parte de la cultura por eso es tan importante cómo nos comportamos los adultos en las escuelas en la sociedad etcétera yo tengo que comportarme de la misma manera que yo le estoy exigiendo a los estudiantes comportarse yo tengo que aprender a convivir con la diferencia a bregar también con los los asuntos de la escuela de la gobernanza porque yo soy el primer currículo gracias doctora juez área alguna experiencia sobre civismo que haya marcado su vida o si prefiere hablar sobre retomar el tema de las iniciativas del tribunal federal como usted crea bueno yo diría que una experiencia de civismo que haya marcado mi vida sería el haber trabajado con el juez asociado del tribunal supremo ya retirado Antonio Negrón García porque parte del civismo pues si bien yo coincido con la doctora García Blanco que fray ejemplo es el mejor predicador pues también creo que hay un contenido fijo de civismo que uno debe considerar y uno es el respeto por las instituciones y el respeto por el servicio público y hablando ahora de fray ejemplo pues el juez Negrón García enseñaba con el ejemplo de dedicación de tener una una concepción alta del servicio público de la judicatura que no no se transmitía por discurso se transmitía trabajando duro teniendo atención en detalle tratando respetuosamente al personal de la oficina y pues nada él está viviendo el civismo en su entorno y en su profesión y de nuevo pues el ejemplo en eso coincido con la doctora García Blanco el ejemplo es un maestro muy poderoso gracias doctor Cabanillas yo creo que en los momentos de crisis uno ve lo mejor y lo peor de los seres humanos vivimos hace poco la pandemia ¿vió usted allí una manifestación de civismo manifiesta por parte del pueblo o el gobierno o fue negativo su percepción de lo que ahí se vivió? pregunta ¿me oyen? si la pregunta es algo comprometedora lo cierto es que yo fui el día no estoy ahora le ponen ¿sí? ahora la pregunta como dije es un poco comprometedora pero no voy a mencionar nombres pero cuando yo diagnostiqué el primer caso en Puerto Rico de COVID fui a una persona en el departamento de salud en aquel tiempo no se hacían las pruebas aquí en Puerto Rico había que pedir permiso al departamento de salud para que entonces el departamento de salud enviara esa prueba al CDC en Atlanta la contestación fue que no que ese paciente realmente probablemente no tenía no tenía COVID no porque no haya ido a China sino porque nunca había ido fuera de Puerto Rico pero después nos dimos cuenta que la hija del paciente iba mucho a Chicago y un día pues cogió un catarro que creía ella que era un catarro realmente era COVID y se le pegó a esta persona que había sido trasplantado y nosotros habíamos hecho un trasplante de medulado hacía un par de meses atrás y no 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 estaba pues en condiciones de tolerar el COVID obviamente y murió pero lo que estoy tratando de decirle es que realmente no quería el gobierno en ese momento parece que no quería revelar que ya en Puerto Rico había COVID me imagino que tendría miedo a arruinar el turismo por alguna razón ellos no querían mandar esa prueba entonces cuando llegó el turista en un barco la turista en un barco con su esposo y le diagnosticaron COVID clínicamente entonces ellos aprovecharon y mandaron esa muestra junto con la muestra de mi paciente y claro yo había diagnosticado a mi paciente clínicamente hacía ya como dos semanas atrás yo tuve que llamar a Atlanta hablar con un individuo del CDC explicarle el caso y decirle que no querían mandar la prueba y me decía ¿cómo es posible? agarró el teléfono y llamó al departamento de salud aquí en Puerto Rico y dije mándeme esa prueba de sangre para evaluarla pero claro después lo que salió fue que el primer caso en Puerto Rico no fue de aquí de Puerto Rico fue supuestamente la italiana esta que venía en un barco el paciente venía como dos semanas antes ya tenía síntomas pero estaban tratando de realmente suavizar las cosas y no crear mucha histeria con el COVID diciendo que ya en Puerto Rico pues había uno es mejor que venga de afuera que salga de aquí de la isla así que fue una experiencia realmente negativa no me parece que es un comportamiento cívico el que exhibieron ellos yo considero que la respuesta mía pues fue una respuesta cívica porque no fui de nuevo por cuello a nadie ni le grité a nadie simplemente fui al CDC y hablé con la persona indicada y se hizo la prueba así que de ahí para abajo pues ya empezaron a salir más casos pero aquí todo el mundo los mismos médicos no me creían que el paciente tenía COVID y yo pues es que tenía yo había leído bastante acerca de COVID y yo sabía cuáles eran los síntomas era un caso de libro de texto no es que yo fui una persona que diagnostiqué el caso porque era un genio simplemente el paciente tenía un cuadro clásico y eso es lo que la reacción mía o la contestación mía a la pregunta y by the way antes que se me olvide cada vez voy a necesitar ayuda de algunos de ustedes como abogados si hay alguno que se especialice en income tax en contribuciones porque probablemente van a investigar la planilla gracias doctor la conseguimos abogado tranquilo Carlos la última pregunta por lo menos de esta sección se parece mucho a la pregunta que te hizo tu hijo que eso de portarse bien vamos a conceptualizarlo un poco ¿cuál es ese tipo de conducta o qué tipo de comportamiento está alineado con civismo ¿cuáles son los comunes denominadores? déjame no me escucho ¿verdad? pero 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 ¿me escucho? hay buenas cosas ahora 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 sí ah que yo no me escucho perfecto no está bien gracias él está apretando algo allí vamos a ver yo estoy prendido ahora ahora bueno déjame déjame empezar para contestar la pregunta haciendo el disclaimer que no estaba tratando de chiquitear el término de ninguna manera simple y sencillamente lo quería hacer un poco más jovial para seguir con la conversación pero yo pienso que hay unas conductas y unos valores que definen civismo ¿verdad? respetar las leyes empatía poder conversar y aunque estemos en desacuerdo tratar de llegar o estar de acuerdo que estamos en desacuerdo tratar de crear consenso ser respetuoso ser solidario aprender a vivir en sociedad ¿verdad? respetando los derechos de otros y cumpliendo con nuestras obligaciones como se mencionó ahorita a veces solamente exigimos exigimos y ¿qué hago yo para mejorar? ¿qué yo hago para que nuestra sociedad sea mejor y tocando base en lo que menciona Ana María yo pienso que es un proceso que nunca acaba o sea el día que nosotros como seres humanos digamos no quiero aprender más o no voy a aprender más estamos liquidados o sea nadie nadie se la sabe todas todos los días tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas y no solo eso que todo en nuestra vida hay procesos donde uno dicen que madura y ve las cosas de una manera diferente ¿verdad? que lo que antes pues nosotros lo veíamos como bien quizás ahora no lo lo vemos de una perspectiva diferente pero yo pienso que esos valores ¿verdad? en mi caso muchos de ellos lo aprendí a través del deporte ¿verdad? disciplina trabajo en equipo control de las emociones ¿verdad? porque en educación no queremos competir pero hay alguien allá que te quiere quitar tu trabajo también y el que está en el otro lado pues quiere ganarte y los que están en liga menor quieren tu posición entonces como nosotros creamos ese balance de poder controlar nuestras emociones y lo que es un juego y es una competencia pues vamos a tobar pero se acaba el juego y podemos ser civilizados otra vez yo pienso que uno de los ejemplos más curiosos cuando yo voy a Toronto un jíbaro de aguadilla no sabía lo que era hockey yo llego a Toronto y hay hockey ahí invitan en 1994 un juego de hockey yo no había visto tanto hielo ni en la nevera entonces pues me acuerdo que voy con Joe Carter y Roberto Lomar y está jugando los Red Wings contra los Maple Leafs y esos tipos están corriendo para arriba y para abajo se dan cantazos se dan con el palo se dan con los patines y después se saludan al final del juego y es un poquito chocante como nosotros podemos ir de ese nivel de intensidad a poder ser civilizados otra vez y si eso lo traemos a nuestra conducta diaria ya sea guiando o ya sea conversando con las otras personas como nosotros podemos tener las herramientas o crear las herramientas para hacer un detente es decir ese corte pastelillo no me va a hacer nada yo voy a seguir aunque llegue 10 segundos más tarde y yo lo digo de una manera más ligera pero es como nosotros nos seguimos preparando para afrontar los retos de la vida todo el tiempo de una manera respetuosa cordial y civilizada gracias Carlos bueno vamos ahora a escuchar a nuestros invitados especiales vamos a comenzar con la estudiante Esmeralda Rivera que tiene una pregunta dirigida a la doctora Blanco adelante puedes acercarte al micrófono hija Ricky no no sé si está me parece que no está prendido el micrófono chequear sí, sí adelante se me parece que no está la verdad no sé si me parece que no está así no sé si me parece que no está así la verdad es como crees que se están integrando ciertos modos de participación y como crees que se puede encerrar en el sistema de participación gracias gracias esmeralda me escucho sí yo no puedo contestar la pregunta sin celebrar el lugar de donde viene esmeralda esmeralda viene de la comunidad del pasto en Aybonito yo no veo bien porque hay muchas luces aquí pero yo creo que Janice Alejandro está en el público yo quisiera que ella se ponga de pie ella es la directora de la escuela fue maestra en la escuela luego se convierte en la escuela Janice junto a una colectividad de maestras y maestros y miembros de la comunidad rescataron una escuela que iba a ser cerrada comenzaron con 90 estudiantes ahora hay 400 fueron capaces de sacar tres puntos de droga de la comunidad fueron capaces de cuando no había fondo los artesanos de Aybonito hicieron los materiales Montessori más hermosos que hemos visto en el planeta tierra hoy día ese acto generoso de civismo ese acto de amor de los abuelos y las madres y padres de la comunidad se ha convertido en una fábrica comunitaria que está combatiendo el antiguo 40% de desempleo en la comunidad no puedo contestar la pregunta esmeralda sin celebrar de donde viene porque tu comunidad ha dado un ejemplo maravilloso de como uno se cría en una cultura de civismo te contesto la pregunta yo creo que ejemplos como la vuestra como lo que ustedes han logrado en Aybonito lo que logramos en Vieques lo que se está logrando en La Parguera son ejemplos de una respuesta de portarnos bien de dedicarnos al bien común por lo tanto tener unos buenos resultados así que la respuesta es parecida a la que compartí anteriormente nos criamos con los valores grandes de la humanidad en una comunidad es interesante porque a veces pensamos en el civismo como algo personal y también al final cuando nos graduamos queremos llevarnos la medalla de civismo yo creo que esto es un fenómeno colectivo un fenómeno comunitario el tú aprender a ser parte de una comunidad en donde nos exigimos unas conductas en donde nos exigimos portarnos bien yo creo Esmeralda que algo que ustedes hacen se podía integrar a otras escuelas del sistema aunque no fueran escuelas montessorianas per se por ejemplo esa formación de comunidad que ustedes hacen todos los días ese recibirnos como comunidad todos los días acogernos reconocernos establecer esa esa paz para el resto del día ese trabajo que ustedes hacen de la conducta de corregirnos conducta una de las cosas que decía Carlos ahorita yo creo que es importante integrar en la vida de uno y tal vez fue uno de los grandes regalos que me hizo mi padre esa auto evaluación esa evaluación yo todo el tiempo estoy aprendiendo a veces pienso que me conduje bien pero la colectividad me hace reflexionar y yo me voy y reflexiono sobre mi conducta ¿cómo puedo ser mejor mañana? esa pieza que está tan insertada en la vida de las escuelas que compartimos esmeralda no es una pieza ni que cuesta dinero ni que es solamente para Montessori es una pieza de la vida que se puede integrar a otras escuelas del sistema ahorita hablábamos de cómo no solamente se integra el currículo temáticas de valores y temas de conducta sino que la metodología sea consona con la misma o sea si yo estoy educando si yo estoy hablando estoy leyendo estoy hablando sobre los valores de democracia de buen trato al otro de respeto al otro todas mis herramientas de la escuela tienen que ser cónsonas con esos valores no puedo tener un sistema de notas punitivo no puedo estar colgando gente no puedo estar dejando gente fuera no puedo permitir unas conductas el sí y el no y crear una cultura tanto en nuestras escuelas como en el resto del sistema que entonces lleve a que la escuela sea un gimnasio de esa buena conducta no sé si te contesté la pregunta Esmeralda bueno escuchemos a Sara Bergel que va a hacer una pregunta dirigida a la jueza presidenta buenas tardes mi nombre es Sara Bergel mi nombre es la escuela Maite soy ex alumna de la Juan Ponce de la Universidad de México actualmente estuve en la escuela de la Universidad de Puerto Rico el método Montessori nos enseña que las experiencias son oportunidades para llegar a mejores conclusiones y decisiones basadas en la construcción ¿cómo entiendes que este tipo de metodologías contribuyen en el desarrollo de civicos y ciudadanos con propiedades de la Universidad de Puerto Rico? Saludos Sara siempre he dicho que las preguntas de los estudiantes de Montessori son las más complicadas las más difíciles y las mejores de acuerdo repíteme la última parte de la pregunta ¿cómo entiendes que este tipo de metodologías contribuyen al desarrollo de la civismo y ciudadanos comprometidos con el único Ok muchísimas gracias Sara hablas de de discusiones de diferencia y de consenso me viene a la mente me viene a la mente discusiones por ejemplo nosotros en el Tribunal Supremo somos nueve jueces actualmente somos ocho y las y las decisiones no son por consenso son por mayoría pero en ocasiones tratamos de en algunos temas de que sean por consenso yo creo que cuando cuando uno lleva a cabo una discusión sabiendo que quiere llegar a un consenso un poco afloran los yo creo que se pule lo que lo que debe salir al final la conclusión a la que vayamos a llegar se nutre de esas diferencias yo tengo hablo no solamente del tribunal sino a veces en conversaciones con amistades donde uno está empeñado a una posición y uno piensa que uno está absolutamente correcto y en esa discusión en esa apertura de y tiene que ser una apertura respetuosa y cuando hablo de respeto respeto no es estar de acuerdo con otra persona es meramente escuchar con apertura para ver qué sale del otro lado y yo me he encontrado que en muchísimas ocasiones mi posición está equivocada o mi posición se fortalece escuchando a alguien más y precisamente a alguien que piense totalmente distinto a mí yo creo que yo aprendo más cuando escucho a alguien que piensa totalmente opuesto a lo que yo pienso que cuando escucho me siento con personas que pensamos todos lo mismo porque un poco nos repetimos y nos repetimos y nadie aprende y creo que si estás hablando de decisiones consensuadas y decisiones que sé que es una parte medular de la enseñanza Montessori no es creo yo no es que mi posición prevalezca sino que un poco el bien común y un poco tomando en consideración la posición de todas las personas sale una conclusión o sale alguna propuesta o sale alguna determinación donde todo el mundo está de acuerdo no 100% feliz pero de acuerdo y yo creo que eso provoca que al final haya un poco más de paz un poco más de menos antagonismo menos menos mal sabor con 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 lo que sea con el tema que se haya decidido un poco creo que así se fortalece el bienestar común si un poco las cosas se hacen siempre mirando que todos estemos participando y que al final un poco todo el mundo salga algo satisfecho con la conclusión que se da o con la discusión ahora le corresponde el turno a Lea Aquino si 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 muy bien si 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 la pregunta la pregunta es ¿cómo crees que las decisiones y acciones que toman favorecen a los jóvenes del país y cómo está incluyendo la percepción que tenemos de nuestras instituciones bueno bueno este yo creo que el primer bueno valor que aportan los tribunales al bienestar de los jóvenes y del país en general es el proveer un foro neutral para la resolución de disputas y un mecanismo para que esas disputas pues se resuelvan habiendo oído ambas partes y dándole a las partes una decisión razonada de por qué alguien prevalece en todo prevalece en parte o pierde en un sentido más filosófico a mí me gusta más la filosofía aunque respeto el amor por la concreción que tiene el doctor Cabanilla o Carlos Delgado a mí también me gusta la filosofía y la teoría también la otra aportación sencillamente las decisiones de los tribunales que beneficia a la juventud y a toda la población es el tener un estado de derecho donde los derechos de las partes o lo que impera es la ley no es la voluntad de los poderosos lo que impera es la ley así que yo creo que esas son las aportaciones fundamentales de los tribunales al bienestar de la juventud y de la sociedad en general próximo turno para ayer como no con mucho gusto entonces esto quizás es algo que no sé si es completamente germano a tu pregunta pero lo voy a añadir porque en la cultura popular es usual quizás mofarse a los abogados o pintar a los abogados como peliones y sin embargo en mi experiencia como abogado y como juez precisamente yo creo que muchas veces los abogados buenos dan ejemplo de civismo ¿por qué? porque defienden con tesón posiciones encontradas frente al juez discuten ¿verdad? con toda su habilidad y todo su esmero esas posiciones encontradas y sin embargo después a lo mejor se van a almorzar o coinciden en una actividad y se preguntan de su vida familiar de lo que sea a tal punto que ya en el nacimiento William Shakespeare ¿verdad? el dramaturgo inglés dijo una frase que es strive mightily but eat and drink as lawyers do así que compitan ferozmente pero al final coman y beban como hacen los abogados que creo que es un ejemplo de civismo que la profesión muchas veces muchas veces da pero que no necesariamente la sociedad en general lo ve gracias vamos a escuchar a Jeremy Sedano que le va a hacer una pregunta a Carlos Delgado ¿qué papel ha jugado el deporte en su desempeño activo y cómo eso ha transformado su visión de los deberes que tenemos como ciudadano? gracias por la pregunta y voy a voy a trajo un momento en algún momento mencioné que aunque ya yo me fui del parque de pelota yo muchas de las lecciones aprendidas en los parques de pelota y en los entrenamientos las traigo a mi vida y muchos de los valores que aprendí y menciono algunos ¿verdad? competitividad respeto al juego trabajo en equipo control de emociones disciplina perseverancia muchas de esas cosas yo las traigo a mi vida para ser un mejor ciudadano ¿cómo yo puedo utilizar esos valores para ser mejor ciudadano sin perder la esencia de quien yo soy? por ejemplo yo soy fanático de Roberto Clemente ¿verdad? el astro boricua mencionaban ahorita que hay personas que dan el ejemplo que no necesariamente el rara yo hago esto yo digo esto son personas que dan el ejemplo al punto de que Roberto Clemente fallece en un accidente de avión llevando ayuda a Nicaragua lamentablemente ¿verdad? hay otras situaciones del juego ¿verdad? que yo pienso que me han hecho mejor persona y me han enseñado a valorar el tiempo de una manera diferente ¿verdad? por ejemplo nosotros los atletas trabajamos 20 años y tenemos una excelente carrera y a los 35 años estamos retirados ¿verdad? no necesariamente la mayoría de la gente puede decir eso pero esos primeros 5 o 8 años de esa carrera mientras tus panas están jangueando en la playa en verano pues tú estás en el parque tú estás en el gimnasio tú estás en un avión montado para la próxima ciudad a trabajar y es un sacrificio que tú aprendes a hacer porque entiendes que en esos en ese periodo tan corto de tiempo ahí se va a maximizar tu carrera lo peor que pudo haber pasado es que yo miré a Carlos Delgado en un espejo a los 21 años cuando me bajaron por primera vez de Grandes Ligas de vuelta a AAA porque no lo estaba haciendo bien y me haya quitado y yo me mire en el espejo y diga ay si yo me hubiese ido a Syracuse a trabajar y a esforzarme y a trabajar en lo que me recomendaron hubiese estado de Grandes Ligas de vuelta no fue una vez fueron dos veces que me bajaron a Syracuse no se los recomiendo a nadie este hace un frío buenísimo ahí y el agua de los lagos está bueno eso pero es como tú puedes entender que ese tiempo que tú te esmeras ¿verdad? cuando eres joven más fuerte más rápido más ágil pues en el caso de nosotros de los deportes te va a ayudar y lo vas viendo a través de tu carrera como también vas perdiendo algunas de esas habilidades y empiezas a ajustar tu juego acorde a esas habilidades o a ese déficit de habilidades ¿verdad? por ejemplo cuando tú tienes 21 años tú te levantas juegas al otro día hay juegos no hay problema y si hay juego el domingo a la una de la tarde tú vas fiesteas y vuelves y te levantas y no hay problema pero cuando tienes 31 dices no mejor vamos a comer tempranito yo me acuesto temprano que tengo que jugar a la una y es algo que uno lo dice jocoso ¿verdad? pero cuando uno habla con los demás compañeros decimos lo mismo yo mira a los 25 años vamos jugamos jugué 162 juegos un año jugué 162 juegos al otro de vez en cuando cada mes es jefa hay un día libre por ahí para uno descansar pero a lo que me refiero es que tú aprendes a conocer tu cuerpo tú aprendes a conocer tu entorno ¿verdad? entiendes mejor cómo funciona entiendes mejor qué hace falta para poder jugar ¿verdad? al principio jugabas la temporada venías jugabas liga intrusional regresabas a Puerto Rico jugabas pelota de invierno ibas a sprint train básicamente jugabas 11 meses al año luego ya tú aprendes y tienes la confianza por ejemplo de decir yo sé que con estos 6 semanas de práctica mi swing va a estar ready y mi cuerpo va a estar ready y ese balance entre suficiente but not too much siempre es un reto para el deporte y para y para todo y te lo digo ahora a mis 50 años pero a veces a los 18 no lo sabía y uno comete muchos errores pero yo pienso que eso es lo bonito del proceso donde tú vas aprendiendo y puedes mirar para atrás y lo recuerdas con cariño ¿verdad? y alguna gente le llama madurez yo no sé si son madurez o no simple y sencillamente es como nosotros conocernos nosotros mismos y como poder encajarnos para un bien común en el caso de los deportistas queremos ganar un campeonato ¿verdad? aunque no se dé y en la sociedad pasa lo mismo como podemos convivir en sociedad para tener un bien común gracias Carlos cuando ustedes se registraron creo que les entregaron una tarjeta porque podemos ir a la sesión de preguntas de la audiencia los mujeres deben recogerla si es que ha habido preguntas si no pasamos a la etapa final que es la reflexión final pero si quiero compartir con ustedes algo que se dio con el doctor Cabanillas que él quiere un poco ver si ustedes quieren reaccionar a una preocupación que él tenía ustedes recordarán en su presentación él señaló tres conductas que no fueron compatibles con el civismo de parte de un naturópata y unos médicos y él reaccionó fuerte un poco criticó recomendó acción legal ¿verdad? que tomar sanciones para esa conducta que para él era inaceptable entonces un poco él quiere preguntarles a ustedes o que alguien pueda producir una reacción o una pregunta a él sobre ese tema si él actuó correctamente o si parte del civismo era permanecer en silencio no criticar a sus pares o si todo lo contrario quizás el exigir que las cosas se hagan bien y exigir responsabilidad es parte del civismo que es imperativo tener como sociedad no sé si si alguien tiene una reacción o un comentario o alguien quiere contestarle o preguntarle al doctor sobre esas experiencias en particular joven adelante el micrófono general general bueno yo la cojo la cojo hay gracias maite amable gracias y yo disculpen adelante hay personas que no van a ver pero esa misma no es lo mejor o la igual yo creo que el doctor no es en silencio lo mejor la 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 Pero, cuando hay que entender que a gente no le gusta que me digan que es normal, como si me salga. Por eso creo que, en una antena mínima, para que el señor doctor, el señor, 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 el señor. Y es así que no hay un tema de, y que es muy difícil, pero no es muy difícil de decir que es para mamá. Sin embargo, cuando se trata de la consulta, se puede que el señor, 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 el señor Gracias. 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 Gracias, Emeralda. Doctor, ¿quieres reaccionar o...? Ok. Sí. Oye, yo soy creyente en la segunda opinión y en las terceras opiniones también. En este caso, en particular, de la señora esta con el cáncer en el seno, obviamente, pues yo era la segunda opinión y era un tumor bien agresivo y no creía que se debiera seguir perdiendo más tiempo y mandarla para una tercera opinión. Realmente fue una experiencia en cierto sentido positiva porque pudimos curar a la señora. Estoy hablando de este paciente hace como cinco años atrás, así que estoy seguro que la señora se curó. Pero sí, yo estoy a favor de la segunda opinión, pero hay momentos en que uno no tiene tiempo para una tercera opinión que es lo que hubiese sido, no una segunda opinión, porque el paciente tiene un tumor bien agresivo y está creciendo muy rápidamente. No sé si realmente haber demandado al naturópata hubiese resuelto nada, porque quizás sí, quizás a lo mejor no hubiese seguido con esa misma forma de enfocar los problemas de una paciente con una masa en el seno. Dicho sea de paso, a los naturópatas la ley les prohíbe examinar los senos a los pacientes, a las mujeres. O sea que eso es algo también interesante. O sea que él probablemente nunca le tocó la masa en el seno y estaba actuando simplemente a lo adivino. Agradezco la opinión del estudiante, pero no estoy seguro que una tercera opinión hubiese sido la solución al problema. Gracias doctor. Tengo tres preguntas más. ¿Usted quiere hacer una pregunta? Adelante. Yo quiero dar un testimonio. Ok. Es que el doctor Cabrera no lo va a decir, pero yo quiero dar testimonio del trabajo cívico del doctor Cabrera. Cuando vino en una gran mayoría, la hija del doctor Cabrera, María Cabrera, que estaba en un hospital, una alta ejecutiva de una aseguradora médica, hizo un acopio de medicina para traer a otros estudios. Y contactó a una telefactora que tenía una flota de aviones y ofreció esos aviones, y esos aviones llegaban llenos de medicina para traer a otros estudios. El doctor Cabrera no pudo hacer un enlace efectivo con el tratamiento de salud. Después de muchos estudios. Y él, de su dinero, alquiló un almacén para que esos medicamentos no se perdieran, y estableció lazos con los jefes de las hospitales en todo Puerto Rico para hacerles llegar esos medicamentos. Como esos aviones salían vacíos, después de haber hecho la entrega, se hizo una investigación de qué personas en Puerto Rico llegaron a ir y si no recibían atención médica de emergencia. Y esos aviones se convirtieron en aviones hospitales que llevaban a esas personas a las distintas hospitales necesarias para salvar su vida. Todo Venezuela lo hizo con la ayuda de su familia y con la ayuda de unos voluntarios. Nadie en Puerto Rico se creó. Millones de dólares se distribuyeron en los hospitales gracias a la iniciativa de la familia Cabrera. Muchas gracias. Un aplauso. Tengo que aclarar algo. Me acaba de hablar la prima mía. Está un poquito prejuiciada. Bueno, sí, por favor, adelante. Sí mismo es hacer de manera anónima y no como tantas personas hoy día que cada vez que hacen algún acto alegadamente bondadoso o generoso, viene acompañado con una foto y con una publicación. Eso es sí mismo cuando uno lo hace anónimo y extraordinario, doctor. Bueno, te voy a atender estas tres preguntas que se hicieron en la audiencia. Les voy a pedir a los panelistas que seamos bien breves, que el tiempo nos traiciona. Nos queda una última reflexión. Sé que no hemos excedido un poco. Tampoco queremos abusar de los que nos acompañan en el teatro esta tarde. Esta pregunta no tiene destinatario, pero yo se la voy a asignar a la doctora. Me encanta esta pregunta. ¿Cómo promover el civismo cuando hay un bombardeo 24-7 actual precisamente con egoísmo e incivismo, muchas veces por parte de los líderes o lo que está de moda, influencers? Para contestar brevemente, yo creo que tal vez hay que seguir el consejo que me dio Leo frente al portón de la escuela. Hay que vivir exageradamente el civismo y la escuela tiene que tener una metodología exagerada para contrarrestar ese mundo roto, esa exageración rota que tenemos al otro lado del portón. Esta pregunta para la jueza presidenta es una pregunta compleja, ¿verdad? ¿Cómo podrá ser más factible el ejercer el acceso a la justicia de manera cívica en la población considerando las distintas barreras que la imposibilitan? Me imagino barreras económicas, me imagino fundamentalmente, quizás arquitectónicas, pero sobre todo económicas. Si lo ato al tema que hemos hablado hoy, yo creo que conocimiento es acceso, información es acceso. Cuando el tribunal se mueve a las comunidades para explicar precisamente lo que hacemos, eso promueve el acceso. Cuando le hablamos a los niños y a las niñas sobre sus derechos como niños y niñas. Los empoderamos para que sepan cómo ir a los tribunales. Me parece que eso es acceso. Creo que barreras hay de toda índole. Como decía el decano, económicas, de conocimiento, poblaciones en estado de vulnerabilidad. Creo que cuando promovemos el sismo, cuando promovemos el conocimiento, cuando promovemos insertarnos en esa discusión pública, lo que estamos haciendo es realmente abriendo las puertas de los tribunales para que más personas puedan acudir. Gracias, juez. Esto es de la audiencia virtual. Juez Arias. Un momento. Ah, ¿cómo no? Estadú, buenas tardes. Mi nombre es Chafana, el Congreso de Vida desde Puerto Rico. Y quisiera agradecer a don Raúl por responder a las preguntas por momento. Gracias. Su pregunta era la anterior, así que... Ah, ok. Ah, gracias. Muy buena pregunta. Bueno, juez Arias, y también un poco para la jueza presidenta. Ustedes han compartido iniciativas que está haciendo el Tribunal Federal, la rama judicial, el Poder Judicial. Ángel Pagan nos pregunta, ¿qué iniciativas de forma conjunta podrían desarrollarse en colaboración con las dos ramas? Juez Arias, si usted quiere comenzar. Este... Yo voy a... Ceder el turno. Ay, 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 ay. Sí mismo. Sí mismo. Sí mismo. Verdad, porque... Digo, no lo voy a ceder completamente. O sea, yo... Yo sé que en este momento hay conversaciones para cooperar en iniciativas de educación cívica entre la Judicatura Federal y la Judicatura de Puerto Rico. Y obviamente hay un campo amplio donde se pueden aunar recursos. Y lo bueno es que hay coincidencia en los sistemas, ¿verdad? No solo en las funciones, sino en muchas de las normas que los rigen. Si bien hay diferencias. Así que nada, yo estoy seguro que hay oportunidades. Pero, este... No puedo darle concreción, primero, porque no estoy participando en esas conversaciones. Pero estoy presente y dispuesto a colaborar con esas iniciativas conjuntas. Creo que hay mucha oportunidad. Pienso en estas actividades donde vamos y nos movemos a distintas escuelas. Hablarles de gobierno y hablarles de cómo uno se puede insertar en las decisiones que nos atañen como ciudadanos y ciudadanas. Y creo que es, y me parece que va de la mano, que vayamos y hablemos de ambos tribunales. De ambos tribunales, de sistemas de justicia, perdonen. De ambos sistemas. Y un poco, pues como hablábamos antes, conocer es la información en poder. Así que yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas se benefician de saber qué se trabaja en el Tribunal Federal, qué se trabaja a nivel estatal, cuáles son las controversias que se ven en un lado, cuáles son las de otro, cuáles son las diferencias, qué garantiza la Constitución Federal, qué garantiza la Constitución Estatal. Así que hemos estado en conversaciones con personas en el ámbito federal y creo que sí que hay mucho espacio para colaborar. Y obviamente, se lo he dicho al juez Arias y al juez del presidente del primer circuito también, que los materiales que tengamos estamos en la mejor disposición, se pueden traducir para que estén accesibles también en el foro federal, porque creo que obviamente, mientras más podamos difuminar esa información, pues mejor nos va a ir a todos como país. Bien, antes de escuchar a Néstor Comercierre, tenemos una última reflexión muy precisa, muy concreta. Vamos a comenzar en el mismo orden que comenzamos la ponencia. Jueza, adelante. Un poco pensaba, y voy a ser bien breve, pero un poco pensaba, qué tipos de casos llegan a los tribunales por falta de civismo. Hay unos que son controversias bien complejas que quizás se benefician de tener algún ojo de jueza neutral que puede ayudar a las partes a llevar una determinación conforme a la ley. Pero yo creo que muchos de los casos que llegan realmente son casos donde hay una ausencia de civismo. Y pienso, por ejemplo, tenemos una jueza municipal que sabe que la ley 140, mucho de lo que se ve son discrepancias entre vecinos. Por ejemplo, y lo sé porque me consta de personas que me han comentado que si el vecino pone la música muy alta, que si cada vez que llega en el auto toca bocina justo frente a mi ventana, que si no quiere mantener el área de la basura. Entonces, son situaciones que, francamente, no deberían llevar a los tribunales. Debería ser algo que las partes, concentrarse a hablar y dialogar. Y si uno lo que tiene en mente es, quiero ser respetuoso y quiero que me traten como yo trato y quiero ser un buen ciudadano o una buena ciudadana, pensaría yo que este tipo de casos no debe llevar a los tribunales. Pienso en muchas de las controversias que llegan en casos de familia, donde obviamente ha habido una ruptura de algún matrimonio y mucho de lo que se ve realmente es un juez o una jueza un poco mediando entre unas partes que realmente deben ponerse de acuerdo el mejor bienestar del menor o cómo se van a dividir los bienes. Y yo espero que en algún futuro los casos sean menos, que haya menos casos en los tribunales, no porque la litigación sea muy costosa, no porque haya una baja poblacional, no porque las partes decidan que van a resolver o que no van a atender los asuntos que hay que resolver, sino porque las partes entiendan que pueden resolver esos asuntos fuera de los tribunales y que les demos las herramientas para solucionar sus conflictos de una manera pacífica, de una manera sosegada y obviamente mucho menos costosa. Así que yo espero en un futuro que los jueces y las juezas tengamos menos trabajo, pero que sea por las razones correctas y es que seamos una sociedad mucho más respetuosa y cívica, un comportamiento que beneficie a todos y a todas. Bueno, pues Aria. Bueno, pues yo voy a hacer una reflexión bien breve. El título de la actividad era cinco perspectivas, ¿no? Y cada cual aquí ha expuesto partiendo de su trasfondo personal y profesional. Y han sido en efecto unas ponencias bien diversas. Pero al final del día hay unos puntos de coincidencia que, pues nada, brevemente voy a resumir por lo menos lo que yo oí como coincidencia. Creo que había una coincidencia en que todos tenemos deberes como ciudadanos. Que esos deberes tienen que estar orientados al bien común. Que el civismo incluye, aunque no se limita, al poder tener diferencias e intercambiar opiniones de forma civilizada. Que el ejemplo es importante. Es implícito en el ejemplo que dio Carlos Delgado sobre los peloteros veteranos enseñándoles a los novatos las normas en el campo de juego y fuera del campo de juego. Pues está el que hay que valorar las normas que recibimos, las que vale la pena preservar y transmitir hacia adelante. Y obviamente, pues las que no vale la pena transmitir hacia adelante, pues se irán cambiando. Pero sí partir de la premisa de una apertura a recibir de quienes estuvieron antes de nosotros unas conductas que pueden ser positivas y descartar las que no lo son. Y bueno, en el caso del doctor Cabanilla, la preocupación por el bien común manifestada de una forma bien concreta con estos pacientes. Y por último, pues, creo que con Ana María, la importancia del ejemplo también. Nuevamente, de que en el salón de clases se está modelando una conducta que es la que se quiere que estos estudiantes le transmitan luego al resto de la sociedad cuando se integren a ella. ¿Doctora? Sí, yo continúo con lo que empieza a decir el juez y creo que una de las cosas que estamos de acuerdo es la relación entre el civismo y la educación. El conocimiento y el civismo. La formación de ese ser, la persona que se va formando esos primeros 6 años, 10 años, 12 años, 18 años. Yo creo que coincidimos todos en que la educación es esencial para el desarrollo del civismo como pueblo. Yo creo que también coincidimos todos en que estamos en un momento en que está en peligro de extinción. Todos estamos preocupados, por eso estamos aquí. Y eso me lleva, tal vez, mi reflexión final a hacer una invitación. Hacer una invitación a nosotros como país, como pueblo, estar mucho más atentos, ser mucho más críticos y participar mucho más en términos, en las decisiones que se están tomando como país relacionadas a la escuela pública de nuestro país. Y cuando yo empecé en 1990 a trabajar, había 1.600 escuelas públicas. Hoy día tenemos menos de la mitad de escuelas públicas. Hay menos acceso a la escuela en Puerto Rico. Y como tú dices, Maite, lo estamos justificando con cosas que no tienen nada que ver con la educación. Así que yo termino, tal vez, esta ronda de reflexión pensando que tenemos que tomar unas decisiones como país y tomar más en serio el manejo de una escuela en lo micro y en lo macro. O sea, como sistema educativo, ¿qué estamos haciendo con la niñez y la juventud de nuestro país cuando el acceso a una escuela pública es cada vez menor en este país? Yo estoy conociendo familias que no han tenido acceso a escuelas desde el 2017. Hay niños y niñas que tienen 9, 10 años en nuestro país que no van a la escuela. Y entonces ustedes hablan de que estamos bombardeados por otro tipo de cosas, de valores, etc. Yo creo que eso es un acto muy violento contra nuestro país, que pone en riesgo el civismo y la convivencia. Y pone en riesgo el futuro de nuestro pueblo. Así que yo termino esta ronda invitándoles a que pensemos juntas más y participemos más. ¿Qué está pasando con la escuela pública en nuestro país? Doctor Cabanillas. Yo, como dije, soy oncólogo, pero también soy profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, donde estudié con mucho orgullo. Y debo decir que coincido totalmente con toda la ponencia de la doctora García. Lo importante es que la educación, y no solamente educación preuniversitaria, sino la universitaria también, lo que se está haciendo con la Universidad de Puerto Rico ahora mismo es un crimen atroz. Realmente lo es. Y yo creo que hay que hacer algo porque no podemos seguir así. El futuro de Puerto Rico está en la educación. Yo creo que la educación es tan importante que yo estaba pensando ahorita, cuando hablaba la doctora García, si Vladimir Putin hubiese ido a una escuela Montessori, probablemente no tendríamos la guerra de Ucrania. Carlos Delgado, bases llenas, adelante. Una cosa que yo aprendí con Ana María, después de todas las reuniones y todos los eventos, ella hace una reflexión. Yo me siento más contento, más inteligente, más preparado saliendo de esta actividad hoy, porque he tenido la oportunidad de escuchar diferentes versiones de más o menos el mismo tema, el mismo significado y cómo todos lo podemos ver de una manera diferente. Y yo pienso que ahí está el gran reto, cómo nosotros, con nuestra esencia, porque todos somos únicos e individuales, podemos elevar nuestro nivel de civismo y nuestro nivel de respeto y nuestro nivel de llegar a consenso para tener un mejor país. Y hemos dado varios ejemplos de qué se pueden hacer, y yo creo que me uno a la invitación de Ana María. Seguir buscando dentro de nosotros mismos qué nosotros podemos hacer mejor para mejorar la escuela, qué nosotros podemos hacer para ser mejores vecinos, qué podemos hacer para, como dice la jueza presidente, hayan menos casos en los tribunales por cosas que parecen triviales. Pero no podemos chiquitear que la falta de civismo a veces, está envuelta en un problema social mucho más grande y hay que estar preparados y hay que seguir orientándonos y hay que seguir fomentando esas buenas cualidades para poder exigir mejores facilidades, mejor acceso a la educación, mejor acceso a la salud para tener un mejor Puerto Rico. Yo no creo que es necesariamente que tenemos que identificar qué es, sino es cómo lo podemos hacer. Y yo pienso que la invitación se extiende a cada uno, cómo nosotros podemos hacer nuestro país mejor, qué herramientas nosotros tenemos. Nosotros a veces nos sorprendemos con las fortalezas que tenemos dentro de nosotros mismos. A veces nos quejamos muchísimo solamente por las debilidades. Una vez más, no sé si es la terquedad del béisbol, pero es el único juego donde tú haces las cosas bien 30% de las veces y eres una superestrella. O sea, que tú tienes que aprender a vivir con el fracaso. Y trato siempre de buscar virarlo para buscar el lado positivo de esos tres hits en vez de los siete out. Y ese es el reto que compartimos en el día de hoy. Y me siento contento porque tengo buenas ideas recibidas de este panel, a quien admiro y distingo. Y a ustedes les doy las gracias por compartir este espacio conmigo. Pero volvemos. Al final del camino queremos un mejor Puerto Rico. Y yo pienso que lo mejor que tenemos es que la gran mayoría somos buenos ciudadanos. Es como seguir mejorando. Gracias. Muy bien, Carlos. Vamos entonces a escuchar como cierre a Néstor Méndez. Adelante, Néstor. La verdad que cuando empezamos mi bienvenida, yo dije que se estaban alineando las estrellas, refiriéndome a otras cosas. Pero en realidad este conversatorio, esta conversación ha sido extraordinaria. Ciertamente en gran medida porque no tenemos aquí un equipo de grandes ligas. Tenemos un equipo aquí todo estrella. Y la verdad que le tengo que agradecer por su tiempo, por su extraordinaria aportación, me parece que al país, me da esperanza y ánimo de que vamos a seguir en el camino del civismo. Tengo que agradecer a esos maravillosos estudiantes que son nuestro futuro, que vinieron aquí. Y a ustedes, el público presencial y virtual, gracias por venir. Y nos retiramos con una reflexión que va a hacer mi compañero síndico, Jorge González. Jorge. Que tengo que agradecer, Eli y Juanita Valentín del equipo de civismo, del comité de civismo, él es el presidente, pues han sido en gran medida los motores detrás de esta actividad. Y te agradezco, Jorge. Gracias, Néstor. Quiero, o sea, hablamos de colaboración. Era la última pregunta entre los dos. Y yo creo que esa es la palabra, una palabra clave para el civismo. Y hay tres eventos que quiero mencionar. Uno, pues, Ana María no se atreve a decir, pero el 6 de mayo, en el agroturístico, el parque de Dorado, va a celebrarse el Montessori Fest. Y van a estar toda la escuela, ya llegan casi a 60, entre 50 y 60. Así que tenemos que colaborar, estar allí y apoyarla. El segundo evento que quería anunciar es Aguilda, Aguilda de Econo, en términos de civismo, va a dar una presentación, un conversatorio de nuevo, probablemente en agosto, sobre cómo una empresa como Econo, alguien mencionó, pues, además de lo que tenemos aquí, pues, nos faltan muchas otras entidades y personas importantes en este país. Y uno es las corporaciones y cómo operan y cómo corporaciones exitosas, pues, trabajan el civismo dentro de su día a día, ¿verdad? Así que con Aguilda, Aguilda, ahí está Aguilda, que vamos, estamos organizando eso, si Dios quiere, a fines de agosto. Entonces, el tercer evento, y esto más bien con mi sombrero de rotario, pero la iniciativa, la idea vino de un conversatorio que tuvimos con el Boys and Girls Club y el Instituto Nueva Escuela, en términos de qué podíamos hacer para unir el país. O sea, otra vez, colaborar y unir. Y dijeron que ellos habían pensado en una actividad que les parecía interesante y era celebrar el Día de la Paz a las Naciones Unidas, el 21 de septiembre, vistiéndonos lo más posible en blanco, en vestimenta blanco. Y eso es algo, o sea, ninguna demostración es, o sea, meramente reflexionando en ese día, vistiéndonos en blanco, lo más, bueno, obviamente la visión y la idea es que sea todo Puerto Rico, pero que gran, gran parte de Puerto Rico se vista en blanco el 21 de septiembre y a las 12, esto no es una idea mía, ¿verdad? A las 12, el mediodía, un minuto de silencio, de reflexión sobre la paz. Así que esos son los tres eventos. Entonces, Juanita tenía esta reflexión de la madre Teresa de Calcota. Ella se tuvo que ir porque tenemos en San Juan Rotary una actividad que empezó a las seis y media, o empieza a las seis y media y ya tenía que estar antes, así que la excusamos, pero me entregó el papelito con la bien breve reflexión que le había dado ya a ella en San Juan Rotary y yo le dije, mira, tienes que decirla, tienes que presentarla de nuevo porque me encanta. Y es reflexión sobre la paz. Y dice, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz de la madre Teresa de Calcota. Y con eso, pues, esa reflexión, por lo menos yo termino. Y como decían los Beatles, give peace a chance. Gracias.